¡Hola! Hoy, sin motivo aparente, voy a jugar al Modern Warfare 3 porque me ha dado por ahí. O sea, literalmente justo antes de que saliera el juego está la gente diciendo, ah, es el peor Call of Duty porque la historia tiene cuatro horas y no sé qué y es un refrito y yo creo que no he jugado. No, creo que he jugado la historia de un Call of Duty. Da igual, yo sólo sé que el modo Zombies tiene buena pinta y me gusta el Zombies. Sin embargo, el modo duelo por equipos... El juego se llama Modern Warfare 3, pero es que es literalmente Modern Warfare 2, pero no... Vale, ¿por qué le llaman así a las cosas? Es literalmente el Modern Warfare 2 de hace unos años, o sea, no el último, el otro, el Modern Warfare 2 de verdad. Los mapas son los mismos, yo creo, la mayoría y eso también es malo porque es refrito. Sin embargo, es como, joder, pues me apetece jugar algo completamente de cerebro. Voy a jugar con unas partidas multijugador, luego solamente jugar algo de Zombies. Seguramente el sonido esté mal, ahora lo nivelo. Lo he intentado nivelar, pero nunca acierto a la primera. Pero vamos a ver, no tengo una mierda desbloqueado. ¿Juego literalmente esta mañana? No, este mediodía. ¿Cien minutos? Scrapyard, la verdad es que me gustaría. Karachi también estaba bien. ¿Karachi era el donde te podías subir arriba? No. La gente quiere Scrapyard, de todas formas. Pues nada más que por Hipster. Es... Ah, es verdad, ahora son números romanos. Antes eran números normales. Vale, entonces son dos juegos distintos. Pero el Modern Warfare 3 no lo jugué, pero el Modern Warfare 2 sí que lo jugué un montón y es como, Dios, recuerdo esos mapas, me gustaban esos mapas. Los mapas del Modern Warfare 2 a mí me molaban. La gente, todo el mundo decía, oh, el Modern Warfare 1, Modern Warfare 1 era el mejor, pero me gustaba más el 2. No jugué nada al 1, jugué al 2. Jugaba en pantalla partida, ni siquiera jugaba online. Era otra época con Xboxes 360, no como ahora que hay Xboxes 1. Ya ni siquiera es 1, ¿verdad? Ahora es Xbox X y S, nada más. Clarísimo todo. Pero bueno, a lo que iba. Estoy jugando en PC, aunque estoy jugando con mando, denunciarme. Me da igual. O sea, literalmente, el juego, ya digo, lo juego por jugar de forma completamente descerebrada. En este juego se puede volver a hacer lo de que hubo una época en la que no se podía. Si mantienes pulso al círculo mientras vas corriendo, o la B, te puedes tirar en plancha, lo cual no sirve para absolutamente nada. Pero ¿y si lo haces y matas a alguien y quedas bien? ¿Qué? Literalmente esa es mi única meta al jugar al juego este. Tirarme desde algún sitio elevado en plancha y ver si mato a alguien que no se lo espere. Cuando vuelvan a hacer los Modern Warfare, ¿cómo los tendrán que llamar? Si ya no les quedan números romanos ni números normales. Ah, sí. Desbloquear las personalizaciones, lo último. He jugado muy poquito. Pero me voy a poner predeterminado. Esta partida es bastante pasillera. Por cierto, ¿no iban a comprar Activision Microsoft al final? Ahí van a hacer la trama, ¿no? Pero bueno, literalmente, lo único que se trata es de ir a lo loco y si muero, muero y si mato, mato. Eh, pero por ahora tengo kill ratio positivo. Aquí va a entrar alguien, aquí va a entrar alguien, aquí va a entrar alguien. ¡Qué susto, colega! He dado la vuelta completamente. ¡Susto! Vale, no me acordaba de esta zona. ¡Eh, esta zona lo han cambiado ligeramente! Esto estaba más abierto antes que lo recordad. Yo digo, al Modern Warfare 2, uno de los pocos que he jugado más o menos. Pues a lo mejor coger un arma más con más rango no hubiera sido tampoco la peor idea del mundo. ¡Sálvame! Ese es el de los... ¿Cómo se llama? ¿Ese es el de los guerreros de la galaxia? ¿Cómo se llamen? ¿De los guardianes de la galaxia? ¿El árbol? Ahora le han metido crossovers y cosas raras, ha sacado los duty, lo cual no comprendo. Aunque... Vale, no está mental, granadas. Podemos estar tirándote en plancha. Puedes tirarte en plancha y luego matarme. Temo que no puedes disparar cuando te tiras en plancha. Que eso era como en el... Ya digo, creo que eso era una cosa de los Black Ops, porque yo era una cosa que recuerdo hacer en los Black Ops. Que de hecho, el PSD Flopper originalmente era por eso, porque te tirabas en plancha y explotabas. Que por cierto, ha vuelto en el multijugador del Zombies. PSD Flopper ya no es al deslizarse, ahora es de nuevo al tirarte en plancha. Lo cual es siempre bueno. Estoy dando vueltas como puño sin cabeza y no veo a nadie. Pero es que no pienso ir por el medio, porque con el arma que llevo me campean. Y eso es malo. ¡Hostia! ¿En esta partida no había sitios turbios para subirse? Porque eso es una cosa que me gusta hacer mucho, subirme a sitios turbios en lugar de hacer nada útil. ¡Cucu! Hay gente encima mío por obligación, tío. Me extraña que no estén campeando aquí. Esto era lo típico de campear. No tengo granada con esta. Lo he matado completamente de chiripa. ¡Guau! ¡Susto! ¡No! ¡Cucu Trash! ¡Está adentro! Tenemos un nuevo V y no me he dado cuenta porque estoy in the parring of the night. Es que, tío, en estos edificios la gente se pone a campear, que es una locura. Y yo me voy a dedicar a ir a los sitios donde la gente campea a hacerles Cucu Trash. Debería intentar apuñalar a alguien, que eso siempre me molaba. ¡Hostia! Me acuerdo de la época del Modern Warfare 2. ¡Ah! ¡Susto! En la época del Modern Warfare 2, el cuchillo estaba completamente desnivelado. Toma, yo también tengo un UAV, creo. No sé qué ventajas tengo, la verdad. Y podías acuchillar a la gente a kilómetros de distancia. Era muy divertido. Te juro que se me ha quedado el arma como en casquilla y no podía disparar. Oye, y esto respa... ¡Eeeeh! Hagamos como que no ha ocurrido nada, todo va bien. Oye. Iba a hacerle tuno a mí. ¡Joder, tío! ¡Qué susto! Me dan mis propios aliados más que los enemigos. ¿Lo veis? Están respawnando a la gente en mi odio cuando pasa eso, ¿por qué? Creo que he cambiado el sistema de disparo del arma a bala a bala, y no sé cómo lo he hecho. Lo he puesto en semi. Ahora lo he puesto en automático. Bien, en la cruceta. Ahora ya sé cómo funciona. Por eso antes tengo granadas con esta clase. Tengo que customizar a mi propia clase, pero es que me da pereza. Luego lo haré. Estoy utilizando clases estándar genéricas. ¡Ah! ¡Susto! Este edificio no entra... ¡Oh! ¿Puedo...? ¿Veo las huellas de los enemigos? Primera noticia. ¡Tun, tun, 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 tun! No sé qué ventajas me pongo, ¿eh? Clase de customizar. Cuchillo. Esto no es un cuchillo, pero me vale. ¡Ah! ¡Mama! ¡No! ¡Tú no, mami! Tío, ¿por qué había dos? Este mapa... Es que caos, estos mapas es pequeños. Normal que respawnes con la gente delante y o detrás. Un día apuntaré la cabeza y cuando ese día llegue... ¡Ah! Joder, si es que es demasiado caos. Me vale, me vale, me vale. Con matar a uno ahí me doy absolutamente con un canto en los dientes. Espera, 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 espera. ¡Ah! No, quería cuchillar. Aunque no tengo cuchillo, a lo mejor es una cosa que tengo que desbloquear. Les pego con la culata. O con el morro del arma. Lo de las huellas tiene que ser una pasiva, pero es que de nuevo me he cogido clases de estas personalizadas. O sea, no, de las estándar. Y no sé literalmente lo que tengo. Por aquí se podía subir, cierto, cierto. ¡Ah! Bien. Todo ha sido muy útil. Te he visto y sé que tú también me has visto, pero da igual. ¿Ah? ¿La habéis matado? Buena. Tiro lejano con el subfúsil, que es lo que... Era ahí. Creo que te podías subir ahí. Si hacías un poco de parkour. Tun, 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 tun. ¡Ah! Mi parkour. A lo mejor deberían mirar antes de parkour. Pero recuerdo que en estos mapas había sitios que te podías subir, que eran bastante bizarres. Hemos ganado, no, gracias a mí. Pero vale. Misión completada. Buen trabajo. Lo de la puñalaria te deja muy bien. Es que en el Modern Warfare 2 original no. O sea, era ridículo el cuchillo. Estaba chetísimo. Yo me acuerdo que tenía una clase de pistolero a dos pistolas. Nada más que por la coña. Y una clase de ir a acuchillar. He quedado ratio 1. Me vale. Aunque he perdido la mitad del tiempo dando vueltas por ahí. Una clase que era, pues eso, todo de correr, de infiltración, que no te deteten los waubees y acuchillar a la gente. Y me dedicaba a eso. O sea, este juego es literalmente para... No es para desahogar, es para jugar a lo descerebrado, para jugar haciendo tontunas. Tomárselo en serio me parece bastante ridículo. He desbloqueado una culata que eventualmente me la equiparé, lo juro. Aunque lo más probable es que voy a jugar al modo zombies. Por ejemplo, zombies es que está hecho por Treyarch. Es que el juego este, curiosamente, se llama Modern Warfare, pero... Highrise, Highrise era buena. Si recuerdo el mapa que es, claro. Es el de los edificios, ¿no? Que había un edificio frente al otro edificio y estaban las grúas por ahí, ¿no? No estoy loco. Oye, por cierto, no tapo nada en la interfaz con la cámara. La puedo cambiar de sitio. Es que literalmente no he mirado. Solamente veía cadáveres y gente que acuchillar. Pero sin cuchillo. Pero sí, la gente lo está botando. Creo que es el mapa, sí, es el mapa. Este mapa está muy chulo. La verdad es que el Modern Warfare 2 yo creo que tenía mapas cojonudos. Pero han metido... Lo que me jode es que han metido ahora. Si te metes al juego, no lo he mostrado. Pero nada más que entrar te meten ahí cosas que te hacen como el Fortnite. Venga, skins, skins, movidas. Y digo, tío... Modern Warfare original tenía zombies para nada. El caso es que el Modern Warfare... Es que este Modern Warfare es raro. Porque primero, se llama Modern Warfare 3. Pero ha salido justo después del Modern Warfare 2. En esta partida a lo mejor el fusil de asalto no es ninguna tontería. Sobre todo porque quiero granadas. Sí, mira, es el mapa. La gente tiene customizaciones y mierdas y yo voy con lo más patético genérico del mundo. El Modern Warfare... Vale, no. Eso es Barranco. Definitivamente me acuerdo de este mapa. Vale, espérate, espérate. Ahí va a haber gente ya. No, no hay gente ya. Da igual. La esquinita... Te puedes apoyar ahora en las paredes. Esto es nuevo. ¿Cómo? Ah, por debajo. La gente va por ahí con trajes turbios y me parece muy muy raro. Pero bueno, este Modern Warfare 3... Ha salido inmediatamente después que el Modern Warfare 2. Que eso no es normal porque normalmente cambia la compañía. O sea, un juego lo hace Infinity War, otro juego lo hace Sledgehammer, otro juego lo hace Treyarch. Treyarch hace los Black Ops. Modern Warfare lo hace Infinity War. Pero es que este juego primero le tocaría a Black Ops. Tocaba a Black Ops. Pero sin embargo, ha salido Modern Warfare después de Modern Warfare, lo cual es raro. ¡La, qué susto! Ese tío lleva una katana. Hombre, lo estoy flipando. Kodachis duales. Han metido muchas armas y muchas mierdas raras con pases de batalla e historias. Que por cierto, las armas que con desbloques en el Modern Warfare 2 creo que se transfieren a este. O sea, es como el... Es que se suponía que iba a ser un DLC, entre comillas. No, sin comillas. Esto es nuevo. ¿Qué mierdas es esto? ¿Esto es un arma de alguien? ¿Esto es un objeto? ¡El ascensor! Me he acabado de acordar del ascensor. Aquí se podía campear muy bien. Ese tío se ha ido para la derecha. ¡Tú putras! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Espera! Porras, tenía que haber recargado antes. Porque iba a quedar bien. Me encanta la animación de tirarse. Es muy ridícula. ¡Eh! Haces el salto de la pescadilla. ¡Eh! Mejor que he visto una cabeza. No estoy loco. ¿Lo ves? ¡Porras! ¡Lanzando granada! ¡No, no, no, no! ¿A dónde miras, colega? ¿El indicador está mostrando dónde estaba yo? Por aquí abajo, nunca me meto. Y puede haber gente y me da miedito. O dos gentes. ¡Oh! Me parece que te podías subir por aquí, macho. El cartel o no sé qué. Pero creo que solo han cambiado. Es que había... No, era aquí. Me parece que te podías subir a eso. Había sitios muy ridículos para subirse si te ponías a hacer parkour. Eso me encantaba. Del Modern Warfare 2. ¡Qué susto! Granada aleatoria. ¡Ah! No, vale. Es que ahí también te podías subir a las cosas eléctricas y a las grúas. Que por cierto lo podía haber hecho yo desde el ascensor. Nah. A lo mejor llego mañana por ese. Ven aquí. ¿Por qué siempre hay dos? No vale. El caso es que este juego lo ha hecho Sledgehammer. Se supone, ¿verdad? O sea, ¿es Modern Warfare 3? Literalmente justo después del 2 el tío ese de blanco me ha ganado todas las veces. Sobre todo porque disparo así. Bien, me voy a cegar a mí mismo. Soy el número uno del universo. No me lo puedo creer. Gracias, granada aleatoria. ¡Susto! ¿Me cago en tu calavera? Qué ciego estoy. Por aquí, Mola, bate. A veces no sé dónde respawno, veo una ventana y salto y no es la respuesta. Ah, espera. Eso es malo. Ahora lo entiendo. También tenemos UAV. Nunca miro el UAV. Es una cosa que no me sale natural. Está arriba. Está literalmente encima mío ese punto del UAV. Creo que hay gente en el helicóptero. Infiltración fenomenal. Vaya. Espera, espera, hombre. Enemigo ha batido. Salto aleatorio. No había nadie. Pero y si... Lo he visto. Se ha debido morir o ir o detrás mío. Que es lo que suele pasar. Los mapas no son súper grandes. Tío, lo estoy haciendo como el culo. ¡Hala! ¿Ves? Es que estos respawns... ¡Lanzando granada! Cómete la granada. Yo paso. ¡Waah! ¡Susto! ¡No! Le habéis matado. Era mío. Estoy recargando. Quiero hacer muertes ridículas. Nunca termino de recargar. Siempre hago alguna cosa para cancelar la animación. Lo cual me acaba matando. Tengo mucha impaciencia en este juego. ¡Waah! ¡Susto! ¡Susto! Y muerte. ¿Ves? ¿Alguna vez funciona? Estarán por este lado, supongo, ¿no? Supongo bien. Creo que he matado al mismo. Porque me han dado a matar reyes dos veces. Supongo que sé. Te he visto. Te he visto. ¿Dónde estás? ¿Has ido por la derecha? Pues se ha metido por aquí. ¡He vi! Creo que veo fantasmas. Creo que veo espíritus. ¿Sabes qué? Por aquí no entra ni el tato. Aunque he visto una arma tirada en el suelo, lo cual no es buena señal, pero... Y ahora... ¡Oh! ¡No rajes a la gente, tío! No tengo granadas. ¡No! Aquí no hay nadie. Aquí no hay... Uno de estos días. Podría que me ha dado mi secundaria, aunque es una pistolita de mierda. Por lo menos tiene balas. Cosas que nunca hago. ¡Miau! La gente ahí agachado, macho, haciendo infiltraciones. He visto al francotirador. Lo vi. Por lo menos lo vi. No me sirvió de nada, pero lo vi. Está todavía ahí arriba, macho. Esos descaros. ¡Ups! ¿Sabes qué? No ir por allí nunca más. Tengo que buscar la forma de subir ahí. Estoy seguro que se tiene que volver a poder. Madre mía, gracias. ¿Quién haya matado a ese? Vamos por el medio. Nunca voy por el medio, sobre todo porque es suicida, pero... A veces te encuentras a alguien despistado. Joder, eres aliado. Te juro que pensaba que era enemigo. Lo he visto corriendo, pero iba hacia el medio. ¡Ah! El tonto blanco yo creo que me ha matado un montón de veces. Me da a mentar hacerse el muerto. Esto funciona. Ah, vamos perdiendo. Necesito. No, tío. Siempre me pillan así entre los dos bandos. Pero sí, yo creo que soy el tío ese de blanco misterioso. Tengo un arma... Tengo una ventaja que no es lo que hace tomar. Creo que he dado balas. No hemos quedado tan mal, pero creo que en esta yo he quedado bastante mal. Si solo tuviera los cuchillos del tío ese... O sea, me ponía solamente clase de infiltración y a cuchillos. El tío se ha matado con una pistola disparándose a los huevos. Tiene delito. O sea, se ha hecho el Robocop completamente. No se había dado cuenta. No, pero ignorar que solo he matado a 10 y he muerto 12 veces. Es mentira. El blanco en este mapa la verdad es que se camuflaba ligeramente en el edificio ese. De todas formas, ya digo, esto va a ser... Alguna noche, a lo mejor a ser algún día, voy a hacer live stream de esto porque literalmente tampoco tengo nada mejor que hacer. Y porque... Es que ya digo, este juego me recuerda al Modern Warfare 2. Es que los mapas son los puñeteros mismos. Y... Y yo creo que fue así el único Call of Duty que jugué al multijugador. Multijugador. Normalmente yo soy de Black Ops y Zombies. Es que me gustan mucho los Zombies. El Call of Duty normal lo puedo... Pero este sí. Es la casa. La casa. En esta casa también había muchos sitios. Ahí... Tengo que hacerlo. Hay un sitio... Si se puede, que no lo sé, pero en el original se podía. Había un sitio que había dentro de la casa, lo típico, la chimenea, y luego había una cabeza como de un alce o algo así, montado encima de la chimenea. Te podías subir a la cabeza del alce, así agazapao. ¡No! ¡Tío! ¡La casa! La casa molaba. Esta no me acuerdo cuál es, si te digo la verdad. Pero es que... Y además te podías subir a travesaños, así de la casa, así de madera, que digo, no pensabas que te podías subir aquí, pero te puedes subir. Y vale que si juegas online es como de... Ah, no, estás campeando. No es... Estoy haciendo camuflaje natural. El mejor mapa era Nukta o en el Black Ops. Es que el Black Ops no juega al multijugador. Ya digo, el Black Ops... Yo creo que... A lo mejor alguna vez juega al multijugador. Por eso todo juega a zombies. Pero ya termina, no tengo nada de pensar. No sé qué mapa es este. El campero definitivamente no. Voy a coger el del subfusil. Yo creo que esta es la clase de infiltración, sin mirar realmente las ventajas, lo que hacen. Lo mejor es que estoy sin granadas. ¿Qué mapa es este? ¿Qué mapa es este? A ver si lo recuerdo. No sé qué mapa es este. Ah, espera, espera, espera. Creo que puede que sepa qué mapa es. Sí, uno que era todo grande. Este mapa no me gusta. No tenía que recoger este mapa. Esto es lo de fusil. Es de ir más de lejos. Por aquí puedo subir. Ni de coña, ¿no? ¡Hala! Respawné detrás mío, si te parece. He dicho que me sonaba que mapa es, pero todavía no te creas que de verdad estoy seguro. No me acuerdo de este edificio. No tengo recuerdos de este lugar. Me gusta que los aliados spawnen delante mío. Gracias a Dios, por lo menos me estreno. Espera, esto es la embajada. Es el mapa este que es como una embajada, que es todo grande. Vale, ya sé qué mapa es. Ahora sí. Vale, Dios, este mapa se me va a dar fatal. No tengo el arma para la situación. Menos mal que vienen a hacer que se acercan a mí. Porque si no, como tuviera que ir yo a ellos. Estamos jodidos. No sé cómo infiltrarme por aquí. Es como un mapa del Dota o del LoL. Son tres líneas así, todo grandes. Y para cuando quiera llegar... No tengo granadas. No tengo granadas. Menos mal que tú estás ciego. A veces recargo cuando es innecesario. También te lo voy a decir. No sé qué me ha matado. Hijo de perrilla, me han bombardeado. Cambio de tipo de bala cuando quiero usar ventajas. Vale, ya sé qué mapa es, pero este mapa no es mi más favorito, precisamente. Aquí voy a palmar muy fuerte. Pensaba que el tanque ahí y la torreta era una persona. Oye, ¿el juego cómo va el sonido? Por cierto, porque lo dije al principio y luego se me ha olvidado completamente. Pero creo que no es tan mal de volumen, ¿no? No sé cómo he sobrevivido. Eh, subirse a sitios. Campero. Aquí es que hay muchos sitios para campear. Esto va a ser una putada. ¿Podré llegar? No. ¡Ah! Porque apunto hacia tu derecha. El lugar de hacia donde estás. Yo solo quiero acuchillar a alguien que esté campeando. Antiradar, porque le doy a botones cuando entro en pánico. ¡Hala! Sí, no, 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 tranquilos. Vosotros a lo vuestro, yo paso. Descaro. Ya no van a estar aquí ni de blas. La gente, ir parado. No es lo suyo. Quiero acuchillar. Ese tío está por la calle. ¡Aquí! ¡Ajá! Gracias, UAV. Te debo otro UAV. En la gasolina me parece que te podías subir a campear, si no superrecuerdo mal. Tengo toda la puntería. No solo un poco, la tengo toda. Tarda en recargar un puñado este arma. Qué patético. Estoy jugando con mando de nuevo. Podría jugar con ratón como la gente normal, pero no me importa lo suficiente como para hacer esas cosas. Yo solo quiero tirarme en plancha, que por cierto es una cosa que yo voy a hacer. Huellas, huellas. Sí que las huellas. Las huellas han desaparecido. O le han matado o estoy ciego. Una de dos. También creo que debería subirme un poquito la sensibilidad del mando. Tengo poca sensibilidad. Mirad. Cuando giro para el lado, esta es la velocidad que tengo. Con esto no puedo hacer disparos de reacción. Que un tío se te pasa por al lado, lo típico, así rápido y tienes que girar. Tengo velocidad tortuga para girar y corregir la posición del disparo, lo cual no es superideal. Luego lo cambio. Aunque bueno, más o menos le he pillado así un poquito el truco. No me acordaba de esta zona. Para nada. Es que estos mapas tenían muchos recovecos para subirte y para hacer el moño. Ay Dios, si tengo nuevo V. Pues tomar. Estoy contribuyendito. He visto a un tío por ahí lejos, pero cuando lo quiera perseguir tengo uno de atrás en mi culo. Vamos, sería lo lógico y normal. Por esto me pasa mucho también en los pocos caldutis que juego. Cuando quiero llegar a algún lado ya no hay nadie. No hay nadie detrás tuyo. No hay nadie detrás tuyo. Tío, solo quiero acuchillar a alguien. Déjame ir. Necesito un cuchillo de verdad, no esto. Quiero hacer... Quiero hacerle cucutras a la gente. Nada, estás en cuenca, tío. Mi arma no llega tan lejos. ¡Ey, ey, ey! ¿Y el otro qué? Este mapa es grande. Por lo menos sí que no hay tanto problema de responsable. Tío que ha aparecido detrás mío en mi culo, claro, pero... A lo mejor era uno... Esta es la zona. Aquí no puedo venir yo. Yo con este arma no puedo venir por el medio. No, no está la cosa hecha para mí por ahí. No con esta clase, que me la podría cambiar. Pero me da pereza. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! El juego de espionaje táctico. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Padre, qué susto! Me siento que a veces... ¿Sabes qué? Me quedo tu arma. Toma por saco. Todo el mundo va a tener armas mejores que yo. Yo tengo las estándares sin customizar. ¿Por qué no estoy rapiñando cosas del suelo? Me pregunto a veces. Hostia, una clase que me gustaba mucho ponerme siempre también era una clase que llamaba Sentex o C4. Una de dos. Y una ventaja que te ponías que era cuando pasabas por el cadáver de un enemigo que habías matado o había matado a algún aliado podías quitarle el arma. No, podías recuperabas la munición de la granada letal. Entonces me dedicaba a tirar granadazos todo el rato. Y eso también era entretenido. Sabía que alguien tenía que campear. Lo que pasa es que estoy puto ciego. Buitre. Se llamaba Buitre. Tenéis toda la razón. Esto ya digo. No ha jugado al multijugador desde hace unos años. A ver, sé que hay un enemigo ahí alante. Lo sé. Pero no sé a dónde se ha ido. Algún día mataré de cuerpo a cuerpo. Gracias. Qué susto, mamá. Hay un pavo aquí. No, perdón. Aquí. Oye, ¿te ha gustado el huequecito o qué? Estabas ahí campeando a saber cuánto rato. Estoy definitivamente subiendo por las escaleras. Soy Spiderman. Estoy atascado. Gracias. Ahora. No. ¿Dónde? Se cosen tener granadas. Toma un antirradar. Susto. Nadie. Tiene que haber aquí encampeando, tío. En este juego la gente está por ahí. Estaba viéndome seguro. El UB me ha chivado cosas. A lo mejor estaba arriba. A lo mejor sí que hay alguien arriba. Hola, ¿hay alguien arriba? No hay nadie arriba. Pues entonces el radar me miente. Y ahora los enemigos... Me encanta. Cuando pienso que estoy persiguiendo a alguien y los aliados empiezan a respawnear, ¿dónde estás tú? Dices, aquí no hay enemigos. Porque me gusta dar vueltas en este juego sin matar a nadie durante 5 o 10 minutos de seguido. No me lo puedo creer. Por cierto, vamos bastante... Están bastante nivelaos. ¡Susto! Algún día. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué susto! Me ha matado un portugués encima. No me lo puedo creer. Podría ser peor. Podría ser franchute. Me ha matado con la pistola. Vale, eso ya es personal. Pero es que seguramente haya matado a varios de nosotros. Al ir por ahí detrás... Ok. Mira, encima vuelve a ser el mismo de antes. ¡Qué mamón! La tiene contra mí. Me la tiene jurada. Estamos respawnando todo el rato en el mismo lado. Espera, 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 espera. ¿En el edificio en el que yo he respawneado había un pavo encima? Ok. Por eso es lo que no comprendo los respawns de esto. No de este juego en particular. De todos los que a los 200 pasa lo mismo. Por lo menos es parte de la península. Ah, no. Este está en el otro edificio. Me encantan los nombres, por cierto, de la gente de este juego, tío. El matador no sé. El matador no sé cuántos. ¡Eh! Que dan positivo. Dando vueltas como un pringao sin ver a nadie. Pues solo he matado a dos menos que el que más. Aún así, lo bueno... A ver. Lo bueno. Lo malo es que este juego cuesta 70 puñetros. Vamos, pero tío. Pero bueno. Lo bueno es que, por lo menos desde hace ciertos Call of Duty, ¿no? Desde el primer nuevo Modern Warfare, ya no sacan DLCs, ¿verdad? Simplemente actualizan el juego con nuevos mapas y todo eso que se agradece. Lo malo es que han puesto skins rollo Fortnite. Que es muy ridículo. A ver si encontramos a el iluminado 7. ¿Cuál es el que ha matado? Es que no me da... Me doy cuenta de algunos nombres. No de todos. Pero son todos bastante buenos. Excepto aquí. Estos son un... No, Teniente Bollo. Vale, tiene que haber alguien siempre. Tenemos que matar a Teniente Bollo. Rápido. Ay, no he botado mapa. El mapa de la nieve. Dios. Este mapa también es grande. Fusel de asalto. O fusil de combate. Lo que sea. Oye, pero este mapa está empezado ya. ¿Me habéis engañado? Este mapa sí que era súper bueno para camperos. Que yo nunca era campero. Bueno, no se maneja un rifle de francoteador ni aun que me paguen. Yo suelo infiltración y acuchillamiento. Que pensaba... ¿Sabéis el fenómeno ese cuando ves caras en cosas que no tienen caras? Pues eso. Veo enemigos en todo. Cuando no hay enemigos. Cuando están enemigos cuando no lo veo. ¿Por qué estoy yo aquí por arriba? Para empezar. Que no voy a hacer ni el huevo. Aquí no voy a ver. Aquí había sitios que digo para campear infinito. Por si acaso me tiro al suelo. En este mapa aquí sí que voy a fracasar vilmente. Han metido raticas. ¿No puedes saltar la caja de verdad? Veo enemigos fantasma. Y quieren matarme. ¡Susto! ¿Nadie? Ok. Este mapa va a ser criminal. Por eso me han metido en este mapa. Porque la gente se ha debido pirar. Tío, este mapa... No es... Uh, puedo subir aquí. Mira. Parkour. Parkour. Por lo menos puedo explorar el parkour. Aunque seguro que han quitado los sitios así guays para subirse. Hola, es el enemigo. No van a estar por aquí. Estarán en la co... ¿Ah? A ver, tenemos UAV. Va a empezar. Hay alguien en este edificio. Va a empezar. Tengo granadas esta vez. ¡Ah! ¡Susto! Pero el caso es que me ha disparado la persona que no eras tú. Aliado. Buen trabajo, supongo. Debería subir arriba. Puede pegar. Ignora los aliados que se están muriendo a tu lado y huye. No recuerdo este edificio. Este mapa es que no lo jugaba mucho. Era un... ...poco rollo porque era muy grande. Es que yo no jugaba este juego online. Yo jugaba pantalla partida a cuatro jugadores. Y decías... Ah, no vale mirar la pantalla del compañero. Pero acabas mirando la pantalla. Porque es imposible no mirar la pantalla cuando estás jugando en pantalla partida. ¡Guaj! ¡Susto! ¡Ay, tu padre! Tenía un avatar de Crash Bandicoot. Tío, han metido muchos crossovers raros en este juego que no comprendo. Aunque, de todas formas, me fastidia un poquito que no sea Black Ops. Tocaba Black Ops. Quería modo zombies de verdad. He jugado una vez al modo zombies de este juego. Y no es lo mismo. Es rollo mundo abierto raro. Y como hice... Me metí yo solo. Me metí con dos personas random. Y... Intentar cooperar con gente que no te... ¿Cómo puedes comunicar con ellos? Complicado. Y en cuanto vieron una zona de esas para evacuar, se evacuaron en la primera oportunidad. Y digo, pero no os evacuéis todavía. Si no hemos hecho nada. Fueron como cinco minutos de partida casi. Un poco más. Tío, no veo a nadie. Pérdida de paquetes. Estoy... Ah, estoy ligeramente delante de los... Con la cámara y de las ventajas. Pero aún no está estorbando la cámara. Creo que se va a quedar ahí. Me voy a dedicar a subirme a sitios. ¡Hola! Interesante. Ruta para subir. Este mapa es de francotiradores. Este mapa no es para mí. Ese tío no era amigo mío. Ni el de arriba. Ni el que está a mi derecha. Pero estaba ignorando al que está a mi derecha. Hay alguien en ese edificio. Tío, ahí se mueven cosas de forma muy aleatoria. De todas formas, hasta en instancia con este arma no sé si lo voy a matar. ¡Mmm! Acaba de abrir ese tío... Un nuevo universo de posibilidades. ¡Lanza misiles! No, no te voy a llegar a cuchillar, corres mucho. Pero a lo mejor debería cogerme un RPG para estas situaciones, para intentar disparar edificio a edificio. Vale, a ver, aquí se está liando partísima. Granada desde cuenta. Me he quedado atascado en la ventana. Quiero ver un momento qué demonios he hecho. Si hubiera llegado a saltar, no se lo hubiera esperado. Debería cambiar de clase entre medio de la partida, pero es que no me acuerdo cómo se hace. Susto. En este juego, macho, por cierto, comprarse trajes de personajes y de historias raras... ¿No hace que te vean más los enemigos? Pregunta. ¿No sería bueno comprarse un traje de camuflaje normal? ¿O para nieve, en este caso? No he esperado a nadie por aquí, no te voy a mentir. Dios, no voy a hacer ni el huevo en esta partida. Yo necesito partidas cercanas, cuerpo a cuerpo. Porque es como me gusta jugar en este juego. Ya digo, en este juego no voy a ir lentamente a campear. Yo voy a hacer el moño. Voy a hacer el mongo. Y algún día conseguiré saltar bien esas cosas. Sí, comprarse trajes en este juego es por eso para fardar de pasta. Aunque la verdad es que uno de los personajes que hay de esos es... Ash. El de las películas de... De Evil Dead, aunque no me acuerdo cómo se llamaba en español. La de Army of Darkness, o... Y eso que digo, mierda. Me podría interesar. Pero lo que voy a hacer es que como cuesta puntos Call of Duty de esos, el pase de batalla gratuito te da algunos cuantos puntos. A lo mejor tardo meses, pero eventualmente podría tenerlo. Los demás me dan un poco mal, pero es que creo que estaba Lilith del diablo y cosas así que digo, no me pega para nada. No sabía que se podía salir por ahí. Vamos ganando, primera noticia. Nos íbamos perdiendo hace un minuto. Eh, puedes llegar. Tío, por aquí vengo la más que yo, ¿no? Espera, puede que no. Uf, qué mala puntería, por Dios. Pero el personaje así de Evil Dead... Uno de estos días. Mira a la gente con sus mirillas. Y yo con esto. Se ha alcanzado el límite de tiempo, por eso no me gusta este mapa. Es demasiado grande. El resto me gustan, pero este yo creo que es el único mapa así del juego que no me gusta. Tiene hasta camuflaje de nieve y todo. El tío venía preparado. En el ojete. He quedado... Like de culo, perfecto. Ah, no, mira, he quedado en uno, me vale. Con quedar en uno me vale. Pero he matado a cinco personas en media hora, es ridículo este mapa. No hay suficiente fiesta. Ahora, esto del pase de batalla... El pase de batalla este es muy raro, por cierto. A mí, yo no he entendido todavía cómo funciona. Mirad, pase de batalla. Yo solo sé que te dan puntos gratis. Mira, no me pongas mensajitos. ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque es como el pase de batalla va por zonas, pero tendrás que desbloquear zonas. Al lado de las zonas que quieres desbloquear, ¿no? Yo quiero llegar a los puntos Call of Duty gratis para eventualmente comprarme la esquina esa. Es literalmente lo único que quiero. Terminal. Terminal es otro mapa muy bueno. Pero sí, no sé, me parece un poco ridículo así. Call of Duty así, modo así. Guerra militar. Mucha gente juega con mando, ¿eh? Pese a estar en Steam, mirar ahí los logotipos de la gente. Qué turbio. De nuevo, es un juego que no es muy de tomarse en serio. Antes de acostumbrarme a jugar con esta sensibilidad, debería subirle un poquito la sensibilidad al mando porque luego me va a costar más cambiar. Pero bueno, no se me ha dado mal del todo. Pero lo del pase de batalla... Es que también todos los juegos tienen pase de batalla ahora. Yo creo que jugaré este juego así un poquillo más... ¿Hay un póster anunciando al Barça? Vale, espérate un momento. Ametralladora ligera y lanzador. Pero me parece que ese lanzador no es el RPG típico. Me parece que es... Yo quiero esto. El RPG. He decidido que mi nueva estrategia va a ser bombardear las ballenas. Vamos a meternos por la biblioteca o lo que quiera ser que sea. Ya tiene que haber gente abajo o delante mío. Tío, ha pasado de todo el mundo, ¿eh? Ese no quería saber nada de nadie. No, nadie está recargando cuando uno tiene que estar recargando. Es mentira. ¿Qué granada tengo? Tengo un dron. ¿Qué mierda es esto? Ok, primera vez que lo veo. Qué susto, tío. De violeta por algún motivo. ¡Guau! ¡Nor! No sé a quién disparar. Vale, estaban ahí. Tío, la gente ya está campeando. Por ahí se os ha colado uno. Voy a tener que hacer la infiltración. Tun, 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 tun. Ok. No hay infiltración. Para no. Me han visto. No puedo pegarle a la jirafa. Joder. Pensaba que ya había liado. Vale. Cambio de sitio. Susto. Un momento. Te podías subir aquí. Vale. Lo cual te deja muy vendido, pero da igual. Starbucks ruso. Joder. Cuando respone a los liados a tu lado, mala señal. Es que no hay enemigos. Las sombras son enemigos. Ah, venga, hombre. Este sitio para campear era muy bueno si solamente supiera romper los cristales. Siento que me disparan, pero no sé de dónde. Vale. Oh, Dios mío. He vuelto. Ah, vuelve. No tiene huevos. Sí tiene huevos. Estoy todo lo ciego. Está detrás mío. Guau. Muerte desde arriba. Lástima que hubiera un tío delante y otro detrás. Pero. Susto. Guau. Vale, sí. Es muy descarado. Normal que me disparen. Ah, tío. No hagas eso. Ah, hazlo. Hazlo. Gracias. Pero yo lo mío. Uy. Cristal. 2022. Creo que eso nos ha pasado ya. Oye, ¿por esa zona no se puede ir? No, vale. Blanco ha batido. UAV aliado listo. UAV aliado es igual a bueno. Susto los váteres. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que tengo el dron ese. Madre mía, que bien lo tiro. No, no, no. Esta vez no. Joder. No hagas eso. Nadie sube por aquí. He subido yo por aquí porque nadie sube por aquí. UAV aliado es igual a bueno. ¡Aleatorio! De nuevo, me gusta dar la vuelta para que luego no haya gente por donde estoy dando la vuelta porque la gente va directo de cabeza. Y entonces pierdo todo el tiempo. Excepto el tío de Lila, que no haga más que encontrármelo. UAV. Ah, que sí que hay alguien. Estoy yendo para atrás. Granada es aleatoria. Si luego no las lanzo, es peor. Tenía que ahora me quedaría arriba, macho. Pero es que me da cosica. Ser tan camper. Joder, por todos lados. ¡Aleatorio! Aquí no hay que pensar, solo hay que correr y decir... Ah, vaya, tío. Siempre me pillan entre dos. El mapa no es tan grande como para que no ocurra. ¡Aleatorio! Eh, le da a alguien, pero tenía antimisiles. Hablando de misiles, tengo el RPG, ¿no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... ¡Aaah! Pillo siempre al tío que tiene antimisiles. Me duele, mamá. ¡No vengas a por mí! Lástima, no he venido a por mí. ¿Por detrás? Dios, lo estoy haciendo fatal en esta. Este mapa me gusta, no es como el otro. ¿Vas a asomar por la ventana? No. ¿Vas a salir por aquí? Tampoco. ¡Ah, que ibais a entrar aquí! Entiendo. Eso explica muchas cosas. A ver, el Rambo ese sin camiseta. Mis balas. ¡Ah! ¡Tío! No, encima soy la última muerte. No, eso no mola. Soy la última muerte por completo, míralo. Oye, pero es que a la gente le gusta mucho... ¡Uh, no! Pues he tenido mala suerte. Porque el tío había corrido justo antes. Ahí le podía haber matado fácil. Pensaba que estaba campeando, pero no. ¡Dios! ¡Fatal! Si me hubiera quedado arriba, en la zona esa de la ventilación, seguro que mato un montón de gente. Porque es que, no sé, la gente no mira para allá normalmente, yo creo. Pero, ¡ea! Luego, cuando me cree una clase y le ponga cosas y desbloquee cosas para ello, a lo mejor. Pero es que... Luego. Seguro que no se me olvida. Hoy no tengo ganas de pensar, pero en nada. No voy a hacerme ni un set de armas. Ahora, lo de los drones es nuevo y no lo comprendo. Van en línea recta, no puedes arquearlos. Lo cual no siempre es bueno. El tren. ¿Cuál es el mapa del tren? No, no me digas que es el de la nieve. ¿Por qué odiáis a Jesucristo? Va por culo. Nunca me he cogido un camper. Voy a cogerme el camper. Ah, pero tendría que quedarme parado. No, esto no va a funcionar. Que ahora me tengo de secundaria. No sé lo que es. Tenía que haberme cogido lanzamisiles, como he pensado... ¡Oh, qué lástima! Me lo habéis matado. Bueno, de verdad que recargo completamente de forma innecesaria. Es una manía. Oye. ¡De folla! También es que iba vestido de naranja en la nieve, pero... Era como dispararle a un ciervo. No sé correr con esta clase y no lo comprendo. Aún así, seguiré intentando hacer guaj y matar a alguien. Ni siquiera sabía que esta zona existía del mapa. Creía haber... Estoy ciego. ¡Ah! Va a delar a Croft, claro. ¿Por qué no? Espera que no sé correr. Sí, nada, se está ya en cuenca. ¡Hola! ¿Cómo se juega esto con un fusil de francotirador? Aparte dando mucho asco. Y quedándose en las esquinas behind the musgo. A ver, el UAV me dice que hay alguien ahí, pero yo creo que me está mintiendo. ¿Dónde? ¿Y haciendo qué exactamente? ¿Vas de spawn? ¿Está parado el tío? Yo creo que estaba AFK. Creo que ha matado a un tío AFK. Bueno, así si no respawneé aquí. Veo enemigos fantasma, de verdad. Espera, estaba apoyando el arma. Puto árbol. No. Ay, Dios. Es que de verdad soy muy malo. Ya volverá. Todas lo hacen. Esta forma de jugar es lo peor. No has visto nada. ¿Ese tío es el de spawn? Eh, ha vuelto. No, le ha pasado entre las piernas. Está loco. Solicito un vuelo de reconocimiento. Pues está bien el francotirador este, porque a ese no le dan la cabeza. Ah, y a ese no le dan nada. ¿Va a seguir hacia la izquierda o va a seguir hacia la izquierda? Vale, creo que eso venía con mala intención. Vale, eso también venía con mala intención. Eh, tengo una bengala o no sé qué. Creo que esto es respawnear donde yo quiera. Que si yo tiro las cosas, por si acaso. Es respawnear donde tú quieras. Entendido. Anda, y tengo una mina antipersona. Es que no he usado esta clase nunca, como comprenderás. Pero es que en este mapa no tienes más huevos, yo creo. O la gente de verdad va siempre por el lado que yo no voy. Eso también es posible. Y por eso no veo nada. Necesito que la gente venga hacia mí. Uh, ¿sabes qué? El puentecito este que nadie viene nunca. Vaya, eso me pasa por hablar. Mira, la cara de la profesta de descuento. Ah, sí, ¿por qué no? Respawnea, respawnea. En sitio aleatorio. Una cosa que se podía hacer era, si vives una bengala, quedarte campeando a la bengala. Porque sabías que eventualmente alguien tenía que aparecer. Que eso ya era lo más rastrero del mundo. Pregunta. ¿Aquí se puede subir? ¿Y para qué? Ah. Ah, no sabía. A ver, el de naranja. Ah, coño, el de naranja. Es que es Lara Croft, es la piel. No lo he visto. Está en otro edificio sin determinar. Sí, 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 para. Estamos yendo para atrás. Vale. Creo que es... ¿Qué? Están por... No jodas. Pues me hubiera pillado por toda la espalda. No pensaba mirar ahí porque me respawnea aquí. Quiero llegar encima de este puente. Es mucho pedir. Siento que me disparan. Pero puede que no haya sido el aliado. Sí. Vale. Aquí tengo vista al edificio. Pero no va a entrar nadie. Es nada más que porque estoy yo mirándole. Así es como funciona este juego. Donde yo miro es donde no hay gente. De hecho, mis aliados están por delante. Creo que van a empezar a respawn a los enemigos por ahí. Nada más que para joderme a mí. No voy a hacer ni el huevo en esta partida. Pero es que si estuviera por ahí también yendo a la infiltración tampoco haría ni el huevo. Porque ya lo hemos visto antes. Tienen que estar justo en ese lado. Donde no tengo visión. Estarán campeando, creéis. No veo a nadie en ese edificio. No veo a nadie. Porque ahora que me he venido para acá se han ido todos para la izquierda. Si es que hay... Si lo hago a posta no me sale. Eh, ahí había un enemigo, creo. Ups. Tengo un momento para hacer las cosas. No, no te voy a acertar jamás en la vida. Eh, el UAV es extraño. Toma, spawn. Solo puedo matar a spawn. No mato a nadie más, te lo juro. Me pregunto si hay alguna forma de subirte aquí. Interesante. Y ridículo. Eso siempre es bueno. Vale, van a empezar a salir detrás, tío. Ya es que en algún momento va a ocurrir. ¿Cuánta gente? ¿Cómo se miraban las puntuaciones del personal? Ah, no, digo, es que a lo mejor hay menos enemigos. Es que no veo a nadie, nada más que veo a dos. Todo el rato a los dos mismos. Véase. ¡No! No sé qué hace eso. Tíralo. Vamos por culo. Espera, espera, espera. Vamos a hablar. Pau. Paso de francotiradorear. Me voy a la carga. Esto no lo aguanto. ¡Guau! ¡Qué arma más mala! Pues se acabó el ir a la carga. ¡Spawn no! Si ese spawn es mío. No lo sabéis las normas. ¡Eh! Por fin maté a Lara Croft. Creo haber visto a alguien. Pero vamos a ignorar. Creo que había alguien yendo hacia nuestro lado. Pero ya me da igual. Este mapa es cacota. Dios. Sí que tengo la sensibilidad baja, ¿eh? De verdad, ¿eh? No lo estáis notando. ¡No! La piedra, ¿eh? Subido ligeramente hacia arriba. Ese spawn era mío. Se va a acabar el tiempo otra vez. Es que... Es que no falla. Este mapa es demasiado grande. Vale que han metido todos los mapas del Modern Warfare 2, pero podían haberse olvidado de este. Y no se hubieran quejado mucho. Yo por lo menos no. Lo importante es quién lo vota. La gente que va de francotirador de verdad. Que no disfruta del juego. Si una vez me divertí y lo pasé fatal. Este mapa es que no es entretenido. Tú ponme el aeropuerto. Ponme el cementerio de aviones. Me queda en positivo. Pues porque... Porque he campeado. Ya está. 63-64, ¿no? Si es que es... No llegar al 75 es raro. Pero en este mapa es común. Estoy desbloqueando muchas cosas. Luego las miraré. Me importa demasiado. Lo que mola es esto, macho. Que hace así el Call of Duty. Buscando una partida con ping de menos de no sé cuánto. Y si no, pues con ping de menos de no sé cuánto. Invasión no, tío. Scratch Jar. Scratch Jar es buena. Votemos Scratch Jar. Aunque de nuevo, he jugado antes... Ah, no. Invasión es la de la embajada. Que es muy grande. Vale. Mejor. Mejor no votar esa. Invasión y la de los trenes. Esos dos mapas yo creo que son mis menos favoritos. Necesito más acción más inmediata. A estas alturas ya es que... Aceptemos que el Call of Duty es un juego, pues eso. Para no tener que pensar mucho. Solamente reaccionar literalmente con el instinto básico animal de... Veo cosa, moverse, apretar botón. Creo que se podrían de verdad entrenar a monos para jugar. Y ya está. No hace falta más. Una persona pone que estaba jugando en PC, pero no en Steam. Ah, claro. Supongo que estará el juego este también en Battle.net, ¿no? Es USA el videojuego. Vale. Ha llegado el momento. ¡No! ¡No! Le doy sin querer. No sé qué armas llevo. Ok. Da igual. Quería el de infiltración y tal como antes, pero bueno. Creo que llevo fusil genérico estándar de personalizado. Sin personalizar. Mira, que es lo peor que puede pasar. Para el caso. Por cierto, van a venir por ahí ya. Han abierto la puerta. ¿Y mi granada qué? No vale, mamones. Me he pasado. Por supuesto. Por supuesto, macho. Están a tu madre orgullosa. Lo que nos esperan es esto. ¡Guau! Míralo, míralo, míralo. ¡Tum, tum! ¡Guau! ¡Susto! Espera. Ah, no. ¡Qué susto, liado! Joder, macho. Deja de respawnear delante mío. Por lo menos tener la necesidad de respawnear detrás. Que no me inquietes tan arriba. Ah, perdón. Es mi propia granada a la que casi me como. Mata reyes. ¿Por qué? Porque campea... Ay, pero mira. Por lo menos estoy subiendo este arma que no sé ni cuál es. Hola, es el enemigo. ¡Tú eres el enemigo! Gracias por la asistencia. Vale. Sentía olor a chota. Uh, ¿se puede disparar a través de aquí? ¡No! Es mentira. Están por arriba. Y detrás. Y delante. Veo la sac... Vale, ya lo he visto. No a ti. Había visto al otro. Pero voy a disparar así de forma aleatoria. Nadie está recargando. Es mentira. Tienen... El edificio se bloquea. Granada aleatoria. Alguna de esas cuela. Y siempre mola. ¡Hala! Estaban bailando. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¡Nor! Están en la ventanita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Un segundo! ¡Un segundo! Toma una cegadora. Casi. Necesito poder salir. Gracias. Yo no soy de quedarme en el ventanuco. Soy más de girar la esquina de forma inquietante. ¡Ja, ja! Salvador. Lo he hecho a posta. Eso no. O sea, nada. Cuando te salen ahí con la puertecita. Si vienen 20, 20 que van. ¿Por qué me seguir? No se ha quedado claro que no es lo que estoy haciendo. Y de eso se trata. Cuanto más aleatorio seas, menos te pillan por la espalda. A ver, estoy metiéndome aquí mucho donde no me llaman. ¡Ah! Estás en el segundo piso. Pensaba que estabas en el primer piso. Fallo mío. Granada aleatoria. Granada aleatoria. Salto aleatorio. ¡Ja, ja! La granada aleatoria mató a alguien. Te dije que podía ocurrir. ¡Ah! No, no me descubrirás. Creo que hay otro. ¡Hala! Está toda la familia. Me vale 100 veces. Yo te ayudo. Perdona, es un aliado. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? No hay nadie... ¡Ah! No, no había nadie arriba. Había alguien delante mío. Pensaba que era mi aliado. Vamos ganando por los perros. Y por los perros quiere decir por... ¡Susto! No. Pero uno de estos días... Sé que hay alguien por ahí. No eras tú. Pero podrías serlo. Esa otra. Espera más. Yo tampoco. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Disparaboleo! ¡Disparaboleo! ¡Guajaja! Vale, están detrás. ¡Qué mamoncio! Yo también tengo de eso. Y también tengo cegado. No sé dónde está. No sé si sigue ahí. ¡Ah! ¡Mamá! Tiene cierta mirillas. Me cago en la reinfe. ¡Recargando! Detrás tuyo, imbécil. No puedo usar la ventaja. Me come el payaso. ¡Guaj! ¡Mierda! Tengo que mirar detrás de ese contenedor. Nunca miro detrás de ese contenedor. ¡Uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ahí! ¡Ah! ¡Jo, tío! ¡No hagas eso! ¡Cambiando cargador! ¿Has visto mi vida pasar delante de mis ojetes? ¡Mío! ¡Eh, mío! ¡Chúpate el robo! ¡Eh, pregunta! ¿Se puede mirar por ahí? ¿Por el ventanuco? Parece que no. No hay tiempo para parar. Alguien, 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 alguien. ¿No? Sí, sí, ¿no? Dios, ¿por qué estás detrás? Ah, ¿por qué no pongo la miguía a veces? ¡Nada! Mátame recién salido. Si no pasa nada... ¡Qué me cuentas! ¿No sabían que estaban aquí? ¿Alguien quiere balas? ¡Guay, guay! No era el momento. No era el momento. ¡Ah! Espera, déjame recuperar mis granadas. Ahora. ¡Ah! Bien, 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 bien saltado. No. Joder, más gente que en la guerra. Y aleatorio otra vez. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. ¡Guau! Ah, no, en la esquina. No me lo esperaba. A ver cómo quiero ver mi muerte. ¡Cargando! Es que siempre sin esperar. ¡Guau! No, no se ha visto tanto el salto. Quiero por lo menos, aunque me maten, que se queden inquietos. No, ese misil sí va por mí. Pensaba que no, pero sí. O ha sido una granada, no lo sé. ¡Tío, por los pelos! He tenido un par de... Sí, el bombardeo este así. ¡Papá! Pero desde cuenca pensaba que no me pillaba. Tenía que haberme quedado. Lo había pensado. Quedarme debajo de techo. No voy a tener sentido, Dios. Pues, uff, 13-13. Por lo menos es uno, pero... Que tampoco lo hemos hecho mucho mejor en mi equipo. Hay un pavo ahí que se ha inflado en el otro equipo. 2,71. ¡Eh! He inquietado a alguno. Alguno por lo menos se ha tenido que quedar inquieto. No todos, pero alguno. Y con eso me vale. Literalmente es mi meta en este juego. Inquietar. Y cuando tenga un cuchillo será cuchillar, pero todo se andará. Voy a hacer partida solo a cuchillo. Es lo mejor de este puñetero juego. Eh... Sí, no quiero ver las cosas que he desbloqueado. Skidrow... Oh, Skidrow también mola. Karachi... No me acuerdo. La gente vota Skidrow. Me vale. Este es el mapa del tobogán. Te podías subir al tobogán y quedarte ahí tumbado en el tobogán. Y era inquietante porque no te veían. A veces. Tengo que buscar sitios porque... No sé si seguirán estando. Pero en algunos mapas había sitios que te podías subir. Y es que nadie miraba ahí porque eran sitios muy raros. Pero le costaba subirse. Ahora. No sé si lo habrán conservado porque eso estaba... Creo que en los juegos... En algunos juegos recientes, no recuerdo cuál jugué. ¿El Modern Warfare 1 moderno? ¿O fue en el Cold War? No había ningún sitio así para subirse, bizarro, que era lo que molaba. Si te ibas a quedar campeando, por lo menos que sea en un sitio así extraño y misterioso que no te lo espiere la gente. Suf... Uh, infiltrador. Ah, toma por saco, infiltrador. Aquí voy a ir por los pasillos. Ahora sí que me quiero infiltrar. Pero de verdad de la buena. No sé... Ah, vale. Empezamos en los columpios. Entendido. Eh, ¿tú corres más que yo? ¿Por qué? ¿Qué clase tienes? Necesito esa clase. Estás yendo a dónde quería ir yo, obviamente. No sé qué granada tengo, pero para allá que va. Porque ya pueden estar ahí, efectivamente. Aunque no he matado a nadie. Ah, asistencia me sirve. De hecho, doble asistencia. El que controla el pasillo este del lateral controla el mundo. Excepto cuando te aparecen por aquí. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién choca? 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 Aquí tiene que haber gente, ya. ¿Lo ves? Está detrás mío, ¿verdad? De todas formas, creo que me gusta más la otra clase. Esa que me cogió con el infiltrador. De verdad, perdona. No estáis ahí. Pero aquí puede. No. Eh, ahora yo voy con spawn. No podemos perderlo. He visto, pero he visto este también. Y por ver, quiero decir, me lo egolío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Susto! Si ves el nombre dispara, a lo mejor le das... No le veía realmente. ¡Susto otra vez! ¿Estás campeando, hijo de perra? Yo también. ¡Uh, uh, uh! ¿Puedo hacerlo? ¡Ventana! Perfecto. Se puede hacer. Eso es una cosa que necesitaba saber. Sí, sí. Nadie ha visto la... La esta, ¿sabes? La Claymore más descarada del universo. Te he pegado con la cegadora. Oye, no nos flipemos. Eso solo puedo hacer yo. ¡Guau! Vaya. Qué cortada de rollo. ¡Uh! Espérate. Esto es el pasillo central donde siempre hay gente. Véase. No te esperaba ahí. Por cierto, no sé qué equipación especial tengo. ¿No es antirradar? No sé lo que es. Por aquí no hay gente. Debería ir por otro camino. ¡No! Mi granada. Tenemos UAV, con eso me sirve. Esta clase debería ser que no aparezca yo en los UAVs, pero poco más. Me ha copiado. Yo también quería hacer eso. Van a venir por el lado. Espérate. Ahí hay alguien. Si por aquí no hay nadie, vendrán. Vale. ¿Por qué no me he alejado al reventarla? No lo sé. Creo que tengo centes, ¿verdad? Sí, eso es una centes, no es una granada normal. ¡Oye, oye! ¿Qué? Si estamos respawneando por ahí. ¿Qué hacéis ahí? No me lo espero. Tiro fatal. Ahí se podía campear la gente, macho. Ha dado mucho asco. A ver, por aquí no hemos venido. Según lo digo, tengo un aliado. Bien. Hemos cambiado de sitio. Las Claymore son un poco más descaras ahora que antes, ¿no? Me lo parece solamente a mí. Te he visto. Sé por dónde vas. Sé lo que piensas. No sé lo que piensas. ¿Por qué te quedas ahí? No sabía lo que pensabas. Para nada. Estabas mirando a ver si había alguien arriba. No había caído en eso. Pensaba que querías hacer la envolvente. Tengo un plan otra vez. ¡Guay va! Hola. He empezado bien. Y ahora no estoy haciendo nada. Vale. Vamos a ver. No era... Oye, oye, oye. ¿Por qué eres tan rápido? Primero. Segundo. Nada más. Me he quedado inquieto. Ha sido todo. Pensaba que había alguien aquí. Era lo que quería decir. No por la escalera aleatoria o mágica. Vale. No hay nadie en la esquina. Eso es bueno. Con este arma tan lejos... No. Pero se puede intentar. No, ya. Tiene que haber cogido la otra clase. Los avisos de radio son mucho más flojos de lo que esperaba. Pensaba que iba a ser más fuerte. No, me han visto. Granada aleatoria. No. La gente que se tumba cuando entra en combate. No lo entiendo. Susto. Yo solo sé tumbarme en combate de esta forma. ¿Ves, tío? La gente todo se agacha. No me sale de hacer eso a mí. Lo tienen en el punto cogido. Pensaba que iban a estar en la esquina otra vez. No estaban en la esquina. Fallo mío. Aguantaré de alguna forma 27 balas. Susto. Estarán arriba campeando. Por si acaso. He visto en el UAV que estaban detrás mío. Pero da igual. No pienses. Solo corre. Vale. No correr tanto. Al final el tonto de las Climor que no debía pillar a nadie me acabó pillando. Había visto el arma. Los pillo. Con la mala suerte de que los pillo ya justo cuando se acaban de meter en la esquina. No estaba en la esquina. Justo se ha metido en la esquina. Justo es cuando pasó. Eso me pasa por no girar las esquinas así. Guaj. Que por lo menos les inquiete. Ya tira cosas. No. Vale. Eso no ha sido inteligente. O tal vez sí. No. ¿Por qué miras para acá? ¿No tenéis que estar girando en la otra dirección? Y tú habrás visto que ha muerto Taliado. Por aquí había alguien. Por aquí hay alguien aquí. Ahora. Menos mal. Ya estoy detrás del grupo. No me lo puedo creer. Soy un héroe. No. Sin querer. Sin querer. Los accidentes. Son los que te dan las rachas de baja. Todas esas muertes han sido completamente accidentales por no entrar en la ventana. Desplegado misil de crucero aliado. Susto. Casi. Pero y el susto que se iban a llevar. Que guaj. Ahora. Uno de estos días. Por aquí no voy nunca. Pero nunca, 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 nunca. Es que este edificio no lo suelo visitar. Es más de que la gente me campee a mí. Vale. He vuelto a perder el hilo. No sé dónde está la gente. ¡Ya he encontrado a la gente! Sé que quieres dispararme, pero no te dejaré. Tun, 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 tun. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Colega. ¡Ah! ¡No! Pensaba que habíamos ganado y esa era la última muerte. No, hubiera sido ridículo. Quiero matar al último de forma ridícula. Pero en lugar de eso perdimos. Oye, macho. Agazapado in the night. Hubiera sido una buena última muerte. Dios, pero he quedado en negativo. He empezado bien, pero luego el medio ha sido como el culo, como el culo, como el culo. Y luego me he remontado al final. Aunque no haga nada, yo quiero la última muerte. Es lo que merece la pena. Lo único que merece la pena. Salir en cámara. Se me ha olvidado omitir todo. No necesito ver esas cosas. Si no les presto atención. Pero debe de tardar media hora todas las animaciones. En salir. Yo solo quiero hacer más God of Duty. Solo necesitamos más Doritos para ganar y Mountain Dew. Tenemos un Saitama, pero por lo demás ningún nombre así más curioso. ¿Favelas? No. Underpass. Vale. No recuerdo este mapa. Y creo que hasta ya empezó la partida. Creo que he vuelto a coger. He vuelto a coger la misma clase de antes. Sí, vale. Está la partida completamente a medias. No rec... Ah, ya recuerdo este mapa. Ok. No lo recordaba. Este también tiene sitios turbios para subirse. Lo que pasa es que es más abierto. Va a ser más complicado. Hacer infiltraciones sexuales. Tum, 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 tum. Guaja. No te inquietes. No te inquietes. Pero inquiétate un poco. Vale. Uf. Este mapa es grande también. Lo que pasa es que es mucho más enrevesado que otros. El huevo que me ha dicho que haya alguien... Aquí. Vale. Estamos los dos ciegos. Aceptémoslo ambos y pasemos a otra cosa. Aquí la verdad es que un arma de medio de alcance hubiera sido mejor que esto. Pero creo que puedo subir por aquí. Guay. Había ventilaciones y cosas donde te podías subir por aquí que eran muy bizarras. De hecho aquí nunca se espera a nadie que... Que haya alguien. Casi nunca. Te podías caer ahí campeando bastante la puertecita. Otra cosa es que tienen que venir por aquí a posta, pero... Esto está un poco ladeado. No, el nano no sé cuánto será mío. Me lo habéis robado, aunque por lo menos los puntos de resistencia se agradecen. No sé. A ver. Quedarme mirando hacia la pared creo que no va a ser la respuesta, pero aún así lo haré. Esto está demasiado apartado para que venga nadie normalmente, excepto ese tío que acaba de saltar por ahí. Me viste, ¿eh? Me había visto. Pensaba que a lo mejor no me había visto. Me había visto completamente ahí. Susto. No des sustos también que me da susto. Ahí había alguien. Ahí había alguien. Creo que no era tía quien vi, pero me sirve. Tengo ahorro detrás. Coche, sálvame. Es tóxico sin saber lo que hace. Pero ahí se queda. Están escritos literalmente todos los mapas del Modern Warfare 2. Pensaba que había algunos mapas, pero están todos. Es completamente absurdo y sin sentido. Oh, esta zona era buena, pero con escopetas. Que por cierto, tengo que hacerme una build de escopetas. Necesito una build de cuchillo, una build de escopetas y una build de ir con dos pistolas. Porque siempre me gustaba... ¿Ves? Entra en la partida ya súper termina. Bastante que mata a dos. Me gusta hacerme una build de dos pistolas, que lo suelo llamar John McClane. E ir así. Ah, no sé si se puede en este juego. Supongo que sí. Oye, francotirador. Pero le apunto al culo por si acaso. Para ver que sea más insultante. No, me mata a tres. Cuidado. Es un ratio de tres. Perfecto. Estoy subiendo el ratio. Gracias por entrar en una partida que está completamente perdida. Está completamente perdida y en mi bando era donde están unos que tienen todos el mismo tag este de clan. O buen clan. Y creo que he quedado por encima de uno de ellos. Si acabo de entrar al final. Da igual. Pensarías que cuando un equipo está cinco personas del mismo clan, se comunicarían o algo o nada. En este juego la comunicación tampoco importa mucho. Es el que corra más y haga más el loco, pues se lleva las muertes. Que es lo que me funcionó antes en la del cementerio de aviones. Por cierto, Afghan. Por el nombre nunca me acuerdo de las partidas cuáles son. Nunca. El avión en medio. Esta partida es muy buena. Nunca me acuerdo del nombre de las partidas. Pero cuando veo la imagen ya me acuerdo. Vale. Aquí había sitios buenos para tramear. Espero no entrar a medio de la partida esta vez. Hay un pueblo ahí al fondo. Eso que se ve. Como un pueblecito pequeño con unos sembrados. Luego aquí está el túnel. Y ahí hay una zona para campear que si pillo a alguien campeándole rajo. O pegarle con el arma lo que tengo. Pero tengo que matar aquí un cuerpo a cuerpo en esta partida. No. Porque. Uh. Partida rápida extrema. No sabía yo que había listas como para ponerse. Filtro. Duelo contra todos. Todos contra todos no sé cuántos. El juego me pone instrucciones que nunca leo. Sí, mira. Partida rápida extrema. ¿Por qué no? Yo solo quiero hacer el imbécil. Desafíos diarios. ¿Tres bajas de operadores? ¿Cómo que de operadores? ¿Por qué tengo tres bajas de operadores sin recibir daño diez veces? ¿Tres veces? Pero conseguir treinta y cinco bajas de operadores lo tengo a cero. ¿Qué quiere decir operador? Hostia. No. Derail no. Quarry, por favor. No derail. No derail. No derail. No derail. No derail. Porfa. Tengo silenciado el chat de voz. Pero estoy por activarlo porque también es un show. Porque siempre están los típicos chiquillos y los no tan chiquillos. Ya me cago en tu puta madre. No sé qué. Ah, bien. No es derail. Si pones partida rápida extrema no te metes en derail. También te voy a decir. Pero aquí te encuentras lo mejor de cada casa. Jugamos todos con mando y la mayoría son en PC. Me sorprende mucho. Yo estoy jugando con mando en PC. Uno es Snoop Dogg. Cosas normales y corrientes. Me sorprende porque pensaría que a lo mejor en PC la gente jugaría con tecla y ratón. Que es mucho mejor para apuntar y eso. Sin ningún tipo de duda. Pero, ¿no? Call of Duty parece que no importa. Demoledor, la verdad es que... No. Contrador de combate, la verdad es que aunque no tengo granadas me ha gustado este arma. No sé por qué. Ah, es con... Ah. Espera, que no es todo contra todos estos... Hay que conquistar zonas y eso. Bueno, vale. Haremos como que jugamos en equipo. Pero tú eres Snoop Dogg de verdad, sin coñas. ¿Por qué no iba a serlo? Aquí en el punto ves cuando se va a liar pardasigo sin tener equipamiento letal. No, te he visto, pero me da igual. Yo solo quiero inquietar. Tum, 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 tum. Infiltración lenta. Tum, 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 tum. Susto, susto, susto. Porras. Uuuuh, Dios, no me acordaba si podía subir por ahí. Ahora. Aquí podría haber gente... Estoy yendo a C, que me acabo de acordar de que esto es combate por equipos, de verdad. Yo solo quiero pillar a alguien por atrás y hacerle cucutrás. ¡Guau, tu huevos! ¿No me dejan ver la repetición? Porque ese tío estaba ahí parado. Ese sí que no ha entrado en la esquina ahora mismo. Ese estaba ahí parado en la esquina más recóndita de su puñetera base. Esperando como todo el campero. Y eso ya me fastidia un poquito más. Los dos estamos ciegos. ¿Un tiro basta? Pues he tenido que hacer asistencia a alguien entonces. Susto, vale, no. Ya te has ido, gracias a Dios. ¿Ser el único tonto que va a capturar zonas es posible? Hola, soy el único tonto que alguien me mate, que alguien me mate. ¿Por qué zona vais a venir? Por ahí, vale, no lo sabía. Pero como soy el único tonto de mi equipo que va a capturar zonas, pues... Au. No me lo esperaba. El enemigo ha tomado dos objetivos. Afeos con ellos. Controlamos, bravo. Por esto se llama Mr. Killadog, el Snoop Dogg. Me acabo de dar cuenta. Es un detalle importante. Tío, ¿la gente disfruta quedándose ahí y haciendo apalancado en los sitios? No como yo, que me quedo apalancado y colgando sin poderme recuperar. Por lo menos hay sitios para subirse y eso me gusta. Me gusta mucho el parkour Call of Duty. Más que el disparar Call of Duty. Parkour, ah, porras. Parkour, joder, ahora no me sale. Vale. Pensaba que había visto a alguien por la ventana, pero era mi propia paranoia. Es el momento... Eh, he desbloqueado un camuflaje. Ah, hola. Hay gente que debería ser tomada en serio Call of Duty, es una cosa que no comprendo. Si no, es que hay que ir por ahí. Coge un pollo. Arranca de la cabeza. Seguir sus instrucciones. Es la forma de jugar. En mi opinión. Y es que, no sé, este año me apetecía. No me suele apetecer Call of Duty durante mucho, mucho tiempo, pero a veces dicen, eh. Y mira que es curioso, porque la gente dice, ah, no, este es el peor no sé qué. Veo mapas que me conozco. Y poco mapas que me conozco. Y me divierto porque me matan tres tíos que habían aparecido ahí de la nada. No sé, si ahí no hay nada. Es el límite del mapa. Han tenido que respawnear ahora mismo. Ah, hola. Está ahí todo descarado, pero no lo había visto. Al juego lo que le falta es esto. Y vale que a lo mejor tampoco pega con lo de guerra moderna. Necesito música. Mientras estoy en... Y supuestamente hay que escuchar los pasos por lo de... Por saco, yo... A esto le falta música. Cegadora, eh. Quiero ir a por los objetivos y ese es mi error. A lo mejor debería ir a B. Y ya está. Dejar que C, que es su sitio... Es que no puedo ir ni a A. Sea su sitio y yo intentar ir a B. Pero es que me gusta infiltrarme en C. Es lo que tiene, infiltrarse. Controlamos dos objetivos. El enemigo está asegurando bravo. UAV enemigo activo. Por aquí ya me han pillado varias veces. Pero volveré a ir. UAV. Tengo una liada aquí, tío. Es el Snoop Dogg. Está disfrutando del juego. ¿Para qué te compras la skin del Snoop Dogg? Si no la va a poder ver nadie. Porque vas a estar escondido en los matojos. Colega. Hay que estar muy cerca de la bandera. Por lo menos mátale el Snoop Dogg. ¿No? Vale. ¿Para qué te gastan los cuartos? En comprarte la skin del Snoop Dogg. Si no la va a poder ver nadie. Nada más que tus aliados. Porque estás ahí behind the musgo toda la partida. Tengo que ir a ver. Pero es que literalmente no sé ni cómo se va. Así que seguiré haciendo lo mismo de siempre que resulta en mi muerte. Intentaré. Si ocurran cosas distintas. Qué susto. Estamos empezando a respalnear aquí. Eso es malo. Hemos capturado a Charlie, pero nos han capturado. Ah, que sí. Ah, pues no. Debería tumbarme como eso es en el punto. Ahí te podías asomar. Tengo que recordar cómo se llevaba para allá. Creo recordar que ahí te podías asomar. Oye, ¿por qué no tenemos mapa? No sé dónde estoy. Pero están todos mis aliados aquí. Han capturado a... Hemos cambiado de sitio. Vale. ¿Cómo se llega? Ah, que ves el medio. ¡Guau! Hola. ¿Es el enemigo? ¿Estáis arriba? No. Mi aliado está arriba. No te muevas. A lo mejor no te ve la granada. Espera, 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 espera. Mío, 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 mío. ¡No! Quería tirarme en plancha, pero no se ha tirado en plancha. Te lo puedes creer. Vamos a ver. Estamos haciendo girar al vehículo, ¿eh? ¡Nor! ¡Uh! ¡Mive! ¡Mío! ¡Mío! ¡Au! Uno de estos días. Tengo un plan. ¡Ah! ¡Joder! Lo capturéis justo cuando ya lo había capturado tres cuartos. No me dejéis capturar nada. Creo que no llego a capturar nunca nada. Siempre he hecho el empujón inicial. Pero nada más. Este mapa no era de DLC en el Modern Warfare 2. Me suena menos. ¡Au! Este lo juego a menos que los... se los va a hacer. A ver, me gustaría... ¡Eh! Claro, no hay repetición. Quería... ¿Cómo? ¿El enemigo está asegurando bravo? ¿Bravo no? ¿Bravo es mío? ¡Mi bravo! ¡Hijos de puta! Ok. ¡Ah! Cierra la puerta. ¡Horra! Se cogió el arma sin querer. Nunca lo consigo tomar yo. Soy el que hace el empujón inicial. Y Snoop Dogg ve cómo lo hace. Pero... Nunca soy el que captura. Alguien a lo mejor se está compenetrando para ir a sitios y hacer cosas. Oye. ¿Ves a gente en sitios? Lo bueno de este mapa es que la gente, claro, se tiene que subir a sitios raros. Literal, es el mapa. Pero me sigue sorprendiendo. Normalmente soy yo el que está subido a sitios raros. ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Eh! ¡Eh! El UOV me está llevando cosas. Cosas no buenas. Pensaba que por lo menos se estaba moviendo, ¿no? Pensaba que había una esquina ahí. Digo, ah, lo veo detrás del edificio. Estará queriendo dar la vuelta, ¿no? Está queriendo quedarse ahí a vivir. Porque así es como se juega este juego. A través de la bandera completamente intencional. Ya no sé quién es aliado ni quién es enemigo. Ah, mira el puentecito. No me acuerdo cómo se llegaba hasta aquí. Ah, que tienen bravo. Sí, debería ir a capturar puntos. Es definitivamente el objetivo. Encima el tonto lava ese que se había quedado ahí agachadico en la esquina. Ha capturado C, o por lo menos sus aliados. Pregunta estúpida. Creo que eso se podía hacer en el original, por lo menos. ¡Ah! ¿Puede? Es que es inquietante, aunque aquí no va a venir nadie, pero y sí, sí. ¡Ja, ja! El tonto la señal. Vale. Esto abre posibilidades para el futuro, porque aquí esta no es útil. Pero puede que haya otra en alguna parte que sea útil. Subirme para inquietar al personal. Y que no se lo esperen. Esas son cosas importantes que se utilizan en algún futuro. No muy lejano. Esta no era una partida para no traerse granadas. Tonto esquinero. ¡No! Está detrás de cobertura. Hemos perdido ya. Creo que no va a haber forma de conquistar B o C. A estas alturas ya. He matado a varios ya, sí. De estos que venían ya dañados. ¡Qué susto! Oye, ¿hay fuego amigo? Porque... He matado a un aliado. He matado 100% a un aliado. Eh, perdón. No sabía que había fuego amigo. Es que me ha dado el sustaco. Pues... Vaya. ¡Qué putada! ¡Bater! 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 ¡Ataque, Bater! No. No había nadie. Ahí había uno ahí. Puede que salía un disparo por si acaso. De todas formas... No quería pensar. Esto de tener que ir a ciertos objetivos es demasiado pensar. ¡Oh, Dios! Tomas 6. Creo que deben contar asistencias de Tomas. Por eso de Tomas han sido dos nada más. Defensas 2. No, defender no he defendido nada. Sí. Nota mental. Solo combate por equipos. Que no hay que pensar. Ni tener que irse ya a las esquinas para que ya haya otro en esa esquina. Aquí en zonas de defensa sí que la gente campea más. Sí, se nota. Y me pillan a mí porque soy el tonto que va corriendo jugar el pollo sin cabeza. Ahora, a ver si podemos... Yo quiero jugar State. Quiero jugar State definitivamente. Voy a votar Wasteland porque no sé cuál es. Porque Hero lo ha jugado antes. Wasteland... No me acuerdo cuál es. Deben juntarme a lo mejor de todas formas con gente que juega con mando por yo estar jugando con mando o algo así, ¿no? Wasteland, mira. A ver cuál es. Duelo por equipos X. Estoy casi seguro de que el X quiere decir fuego amigo. O sea... Tener cuidado porque voy a hacer mucho fuego amigo. Necesito... Niki Minas o no sé qué, tío. O sea... Me parece... Que no pega, ¿no? En el Call of Duty. Aunque ya quién sabe. No estoy seguro qué partida es esta, de verdad. ¿Sabes qué RPG? ¿Es la de los búnkeres? ¿Es la de los búnkeres? Vale, ya sé cuál es. Vale, no me acordaba. Otras palabras, la fiesta está aquí. Y te digo más... ¡Aquí! ¿No? ¿Aquí? Ahora sí que aquí. Ah, tengo el dron. Vale. Necesito hacerme mi propia loadout. No... ¿Por qué hay un objetivo para ir para allá? No estar a la peña campeando, tío. En este mapa. ¿Verdad? Hay que ir al túnel y pegarnos en el túnel. En lo que tiene. ¿Cómo puede ser esto? Que siempre doy vueltas y no veo a nadie. La gente da vueltas en la misma dirección que yo. ¿No has visto? No estaba seguro. A lo mejor me había visto. Ah, sí que está campeando alguien. Vale. ¿Por qué coño he matado a ese tío de una? He tenido que hacer asistencia. No puede ser. La gente, de todas formas, no parece estar viniendo mucho al túnel. Es el túnel. Hay que venir al túnel. Tú no, mami. Me di cuenta tarde. A lo mejor la gente sí estaba yendo al túnel. Pero menos de lo que deberían. La gente está campeando, tío. No te da vergüenza. Espérate, vamos a hablar tú y yo. De nuestro señor Jesucristo. ¿Dónde estás? He visto el disparo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ¿ves que no? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Me estoy acercando y lo sabes. No puedes hacer nada. Guau. Guau. No. ¿Por qué hice el saltito? Lo hubiera pillado. Lo había esquivado a los ataques. Necesito cuchillar a ese tipo de gente. Que no es gente, es gentuza. Estoy campeando en este mapa. Vale, eso no ha sido campear. Eso ha sido disparar normal. Pero lo que no te esperas es... Drone aleatorio. No tengo mirilla, así que lo he tirado como el culo. Y otra granada aleatoria. Y yo aleatorio. Nadie. Salto. Es que si veo a alguien de espaldas, necesito acuchillar. Quiero acuchillar. Debo acuchillarte, he visto. Intento ir un poco... De forma errática para ver si consigo que no me dé el campero. Porque quiero rajar al campero. Pero en esta partida con camperos se expulcan, sí, no. Esta partida es ir al medio y que cunda el caos. Pero la gente stake a donde se fuera, como putas. Campeando. He visto al campero, pero... Me tiene que pillar él a mí. Ah, un tiro basta porque estamos en modo X. Que es como modo realista, yo creo. Que la gente se muere así rapidete. Toma, mira el drone. Y mientras miras el drone... Gua, 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 gua. No puedes pillarme. Ese tío es mi objetivo completamente. ¿Cómo se llama? Buenín. Vale, entendido. Nota mental. Matar a Buenín es la misión de la partida. Vete a sitios donde puede estar la gente campeando. Vea ese veo a uno por ahí. Ahora la cosa es que no me haya visto él a mí. Está entre los dos edificios. Uf. No reacciones. Vaya, no es tan... No es un disparo de verdad. Es un disparo más o menos en una zona más o menos letal. Porque se oye un sonido... Como de contador Heiger. Ah, hay radiación. Anda, coño, qué detalle. ¡Porras! Ah, me veo infiltrado. O eso es que se está muriendo mi sonido. No sé si me gustan las partidas estas rápidas, que no son tan rápidas. Es más de... Por ahí puede campear la gente. Tú tira. ¡Campers! ¡Campers! Te digo, guau. El enemigo lidera. El tiempo apremia. No. Colega. Que te lo has creído. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por cierto, no se te cura la vida. Pues tengo la pantalla ahí en rojo. Vale. No. Esto no funciona. Este modo me voy a tener que salir de esta. Esto es modo realista y la gente no va a lo loco. Y eso no mola. Hay que ir única y exclusivamente a lo loco. Puede que por ahí hubiera alguien. ¿Ves? Esto no es lo mismo. No es el modo Call of Duty. Está la gente parada. Haciendo infiltraciones. Esto, sobre todo, con el arma que he cogido no funciona. Hay que ir de lejos. Y yo solo quiero infiltrarme sexualmente. ¿Qué es eso? Pensaba que el retrovisor del coche era una persona. Infiltración. Infiltración. Fenomenal. Esta vez sí. Esta vez sí. No habéis visto nada. Ha visto algo. Ha visto completamente algo. Y ese también. Casi. Si no hubiera estado tu amiguito, hubieras muerto tú primero. He elegido la lista de partidas incorrectas. Completamente. Está la gente behind el musgo. Esto no funciona. ¿Cómo se cambia de clase? ¿Cómo se cambia de clase en medio de la partida? A lo mejor es cuando estoy muerto. A lo mejor no puedo. Por la lista que he puesto de reproducción esta rara de partidas. Pero es que esto es un rollo. No puedes verme. Soy un fantasma. Ahora al vuelo. Me voy al túnel. El túnel es mi única opción. Esta partida mola en el modo normal porque la gente se mete aquí. Y es todo el rato combate cercano. Y a veces te puedes salir un poquito y quedarte en algún sitio así un poco escondido. En la entrada y o salida del túnel. Pues paliarla. Pero así no. He visto un brillo. He visto un brillo. No he visto ningún brillo. Tengo el dron. Ataque dron. Más o menos por la puerta. Eso es una persona. Ahí sí que no he visto dónde. Nadie se espera el camión de la basura radiactiva. Es que me han respawneado yo creo donde no deberían. Pero vale. A ver colega. Estás muy ciego. Más que yo. Y ya es decir. Me he quedado un reto pensando. Digo, sean los dos aliados. No, no puede ser. Ah no. Tiene un segundo piso esto, ¿no? Y esto no se va a terminar en un minuto. Mal rollo. O uno que veo, no. Sé que me estás mirando y no. Ah, todavía me ves. ¿A cuántos estamos? Estamos seis paséis. No lo parece. O de verdad estoy yendo siempre por donde no va la gente. O es que de verdad están todos parados. Mirar el túnel. ¿Cómo podría decirle que no al túnel? Hijos de satanás. Un dron. Mal momento. Otro dron. Otro dron. Por ahí. Por lo menos que sea yo el último en morir. Ah, pero de una forma un poco más ridícula. Quería pegar un salto. Fuera de este grupo. No pensaba que esto era así. Ah. La impaciencia. Pero quién. No sé. Me parece raro el modo Stex. Tendrá su público, supongo. Pero no yo. No es un Call of Duty. Si fuera. Ghost Recon. Pues vale. Ahí sí que el que se moría. El que se movía moría. Fuera. ¿Por qué se llama? ¿Partida extrema entonces son partidas de estas en las que te matan de un tiro? No es porque sea partidas rápidas. Pensaba que la parte de partida rápida extrema importante era rápida. Entiendo. Modo guerra ni idea que es. Ah. Es el modo que es un poco como Battlefield. ¿Tres equipos? ¿Tres equipos? Curioso. Guerra terrestre. Ni idea. Invasión. Ok. Modo normal. Partida rápida. ¿Por qué desaparece? No. Partida rápida. Vale. Aunque. Ya he hecho un rato el mono. Creo que voy a hacer unos cuantos zombies. Lo que pasa es que no me convence. Muy mucho el modo zombies. La única partida que he jugado con dos personas aleatorias que decidieron hacer la esfiltración demasiado pronto. Y tampoco tengo cosas de equipación tal vez. Esto de aquí me parece que se tienen que guardar en la bolsa o algo así. Por defecto estamos bien, creo, por ahora. Equipamiento. Esto no es equipamiento. No me queda muy claro cómo va esto. ¿Cómo le doy a aceptar? Sí. ¿Por qué no? Luego cuando comprendo un poco más que son esos menús. Pues me equiparé con cosas. Solo he hecho una partida y realmente creo que no extraje nada porque lo usé dentro de la partida. Y a lo mejor es que tengo que usarlo así tal cual. Y aquí parece que no me va a juntar con nadie más. ¿Por qué? La otra vez me junto con dos randos. A lo mejor ahora me mete solo. No, ahí están dos randos. Star, Vegeta y Dark... Algo. Mira, ¿ves? Ese tiene al... El Star, Vegeta tiene al... Ash. Ese a lo mejor me interesaría. Tener a ese personaje. Eh, haz cosas de zombies. Pues ya está. Objetivos y mierdas. Ahora, yo creo que para la próxima debería ponerle música al juego este. La lista de reproducción de las canciones de los easter eggs de los zombies no tiene copyright. Así que... Podría ser una opción. Ahora, lo que me cuesta es compenetrarme con los aliados. Me gusta irme a mi bola y no es lo suyo. Y de pizarra porque es como que... Estás en un grupo de tres. Te metes siempre en un grupo de tres. Pero luego... Hay 24 personas por ahí por la partida en realidad. Oye. ¿Me he vuelto loco o se ha ido el sonido? No. Lo que pasa es que está... Muy de fondo ahí. Disparo, vale. Pues nada. Vamos para allá. ¿Dónde están mis aliados ya? Vale. Oh, con la motosierra además. Eh, se tienen armas personalizadas. Yo tengo genérico cosa. Vamos, aleatoriamente. Algo brilla por ahí. Eso debe ser la caja. No, ¿hay caja en este modo? Porque están parados. Vale. Es que me parece que hay una misión que tienes que poner... ¿Alguien sabe cómo se abre el mapa? Porque me parece que había un objetivo que tenía que hacer que era... En el mapa marcado un objetivo al que ir. Y debe ser lo que acaban de hacer estos para decir que vayamos para allá. Lo cual tiene sentido, pero no sé cómo se hace. Ahora me he vuelto loco. Y juraría que el volumen del juego se ha bajado. Eso es un campamento de términos. Te apostaría que también tienen un alijo de equipamiento. Eliminada a esos francotiradores antes de que se les ocurra nada. Cambiando cargador. Pero han puesto así un mapa así abierto, pero con objetivos a los que puedes ir. ¿Cómo? Ese tío está FK. El que es el Ash. A ver. No, pero está enviando señales. ¿Cómo? ¿Cómo te has quedado en el suelo? Nada más respawnear. ¿Cómo te hagas esto? No entiendo. ¿Ah? Oye, pero esa gente... Esos no son zombies. No comprender. Uh, balas. Y... MX-9. Sí, ¿por qué no? Mejor que mi fusil seguramente ya sea. No entiendo esto que hemos hecho de matar enemigos humanos. No zombies. Me canso de subir. Estoy atascado en las escaleras. Vale, creo que el otro también estaba atascado. Queríamos ir para allá, pero de repente se lió parda. Es la primera ronda. Cuchilla. Necesito un cuchillo, de verdad. No comprendo esto. ¿Cruceta? ¿Selet? Buena pregunta. Ah, mira, Selet. Pero... Hostia, es grande el mapa. Sí que se puede marcar aquí, sí, cosas. Luego la marca después de que acabamos el primer... La primera misión esta. ¡Anda! De nuevo, la parte de los zombies lo hace Treyarch. Entonces, en otros juegos que ha hecho Treyarch, así de meterle el modo zombies... Han hecho el zombies, pero que no es el zombies. Aquí sí, aquí es el zombies del Black Ops. Porque las bebidas, cuando las encontremos en algún año de estos, son las del Black Ops. Lo cual es curioso. Porque en otros juegos que han tenido zombies, que no han sido Black Ops, siempre el modo zombies lo han hecho diferente. Como que las bebidas son distintas y los zombies... Lo típico, los zombies ya no son zombies, son infectados. Pues una cosa parecida. Como que no era el modo zombies de toda la vida. Y ahora esto es el modo zombies... Vale, el tío este, el primero, está para otra vez. Yo creo, porque está en cuenca. O sea que no está yendo al objetivo ni de Blast. Si se vuelve a morir, le dan por saco. Ah, si me puedo poner armadura, nunca me acuerdo. Yo te salvo. Ok. Buen trabajo, equipo. Tío, yo creo que es una arma personalizada con mirilla y con mierda. Eso luego lo haré. Pero es que... No me corre prisa. Pero la verdad es que debería. Vale, estamos entrando en algo malo. Supongo que entrar aquí es malo, ¿no? Uh, ok. Eso, zombies son más chungos. Bastante más chungos. Creo que no deberíamos estar aquí. Zombi ligeramente blindado, los cojones. Estos zombies están muy blindados. Podemos tirar el especial, sí. A ver si hace algo, por lo menos. Vale, estos zombies ya son normales. Me voy a quedar sin balas. Ah, no, tengo de sobra. Vale. Recargando. Vale. Nuevo plan. Estoy recargando. Necesito recargar rápido. Uh, esto no sé lo que es. Potencia máxima. A lo mejor es que me acaban de recuperar el especial. Porque lo vuelvo a tener. Especial, merece la pena. Vale. No estamos avanzando nada. De hecho, no estamos alejando del punto. Le da igual. Ah, ok. A lo mejor no debería ir para atrás. Creo que tenemos que entrar. No, no tenemos que entrar en la zona chunga. Pero aquí definitivamente aparecen zombies más chungos. No había llegado a una zona de estas antes. Están matando al tipo este. Que no está con nosotros los dos. Lo malo es jugar. Vale. Lo primero es lo primero. Vale. No sé qué es esto. He hecho algo. ¿Cómo se cogen estas cosas, equipa? A lo mejor tiene que haberlo cambiado por la otra escopeta. Lo primero es que el equipo de barrera se ha acabado. Vale. Por lo menos mata mejor que la otra escopeta. A lo menos que solamente tiene dos balas. No me súper convence. Es que el servicio del equipo de barrera se ha acabado. Uh, pregunta. Ajá. Uy. Hasta luego, pringao. Monta. Monta. Montate. Montate a matar zombies en el cuadro. Eso es. Ahora no sé a dónde estamos yendo. Tú marca objetivos. Que yo voy. Que tengo que marcar objetivos. Pero se me olvida. Vamos a spawn. Por algún motivo. Uf. Había un hueco. Ah, mira. El jugador número uno está ahí. Apropello a zombie. Eh, se puede. Oh, perros. Deberíamos bajarnos. Buen chico. Estoy recargando. Eh. Cristales. De estos del Darkizer. Ah. Esto es abrir la puerta. No sé qué objetivo hay que hacer. Pero vamos, compañeros. Disparar. Hemos encontrado por fin a... A... Uf. Vale, los zombies blindados ya son otra cosa. Blindaje completo. Pensaba que me subiría el nivel de blindaje. Pero no. Tío, es bizarro. Porque es que es básicamente, claro, el modo... Black Ops, pero el mundo abierto. Y con objetivos bizarros. Dicen que... Como siempre, el easter egg no está disponible directamente. Vale, problemas, problemas, problemas. Una ametralladora pesada como tiene el tipo S. Creo que podría ser una inversión. Recompensa. No sé lo que es, pero cógelo todo. Que yo sepa que uno recibe sus propias recompensas. Así que no he robado a todo el mundo, ¿verdad? A ver. Un momento. Yo elijo. El objetivo va a ser... Esto. ¿Cómo se marca? Con arriba. Yo también quiero marcar porque lo necesito para hacer no sé qué misión. Así que, ala. Subir al quad. Hay tres huecos en el quad. No me lo puedo creer. Vamos, compañeros. Que nos maneja... Ash... Nunca me acuerdo el apellido. Ash, ¿qué era? Ash Williams o Ash... Algo así, no me acuerdo. Van a sacar un stick deck o LED, sí. Pero... La verdad es que no sé. Tenía alguna diferencia más que no solamente la pantalla o LED, pero... Ah, que habéis venido a comprar y o vender. Esto la verdad es que no sé cómo funciona. Ah, podéis comprar equipo. Linda. Estoy muriendo, estoy muriendo. Por lo menos puntos de zombie. Algún día recargaré. ¿Y se pueden vender cosas que he cogido que no sé lo que son? ¿No hay artículos que vender? Vale, pues nada. He mentido, no he cogido nada. ¿La recompensa no eran objetos para vender? No sé qué he cogido de recompensa. Petate. Consume esto para aplicar detonación o destrucción de tu arma. Mejorar tu rareza. Pero creo que esas cosas luego se pueden guardar si extraigo con ellas. Porque la última vez lo usé en la misma partida. Pero creo que si lo extraigo a lo mejor puedo llevarlo a otra partida que me voy a tomar más en serio. Cuando a lo mejor no esté jugando con gente aleatoria. No sé cómo va. Pero creo que sería bueno guardarme las cosas por probar. No creo que duremos mucho en esta partida también. Es que como no he mirado de antemano cómo van las mecánicas de este modo. Pues no te creas que estoy súper claro de cómo van este modo. Las cosas. Si fueron un nivel de rondas normales del Black Ops. No hay duda. Posible. Pero aquí no estoy súper seguro. Oye, el objetivo que marqué. ¿Estamos yendo o qué estamos haciendo? Porque les veo que se distraen con nada. Ahora, eventualmente esto tendrá easter eggs. Cuando haya easter eggs por lo menos sí que tendré un objetivo claro para hacer. Que será hacer los easter eggs. Estoy recargando. Uf, buen chico. Oye, pero ¿tenéis dinero para mejorar el arma a nivel 2? Y yo aquí como los locos. Si solo tengo 2.000, no puede ser. Eso ayudará. 5.000 cuesta. Obviamente no puedo. El Dark no sé cuánto podrá dentro de poco. Pero ¿qué hace nuestro primer jugador? Vale, ¿podemos coger ese camión? No, Botín no quería marcar. Quería marcar el camión. No se puede, vale. Ah, es este vehículo. Perdón. Este es el camión blindado. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quién choca? Me muevo aquí. Ignorad eso. Dios. El ángulo de giro. Es mortal. No sé qué es eso, pero... ¡Oh! ¿Muerte instantánea? ¿Quién choca? Que alguien suba al vehículo. La caja. La caja. La caja. La caja. Yo te cubro, pero luego la uso yo. ¿Tenderá el sonido de la caja típico? Uh, sí. Sí lo tiene. Pero se ha oído flojito solo. Yo también quiero... Es solamente mejor que lo que tengo al máximo. ¿No es el arma que tenía antes? Pistolita. Chúpate esa. La granada se mía lo podría... A ver, la compro yo esta vez. 9.50. El precio es el de siempre. Me vale. Esto parece un fusil tocho. Se mueve más que nada, pero bueno. Se mueve más que los precios. ¿Sabes lo que nos falta? Y no sé cómo se detecta. Las ventajas. Las bebidas están, pero no sé dónde están. Deben salir en zonas aleatorias. O tiene que haber algo que lo marque en el mapa que no decido nunca mirar. Oye, el objetivo que marqué, ¿dónde está? Se ha debido desmarcar. Oye, no sé si hay límite de tiempo para este modo. Ah, vale, que esto es enemigos. Vale, debería prestar atención a lo que me dice la tipa esa. ¿Por qué no le presto a hacer ningún detención? Eh, te espero la resistencia. ¡Wee! ¡Sorpresa! Leroy Jenkins. No sabía que era de NPCs y cosas. ¿Eso es un mono? Creo que alguien ha conseguido un mono. Porras. Me cago en... No comprendo esto de que sea luchar con Tano Zombies. De repente. Vale. Ahora lo he entendido. Y por cierto, debería equiparme el escudo a alguna puñetera vez. Ha sido una sorpresa. Tomar cosas anti-zombies. ¿Por qué hay mercenarios todavía? No sé lo que busco, pero aquí puedo interactuar. Máscara antigas. Coge cosas. No sé cómo va esto. ¿Me han disparado? No te había visto. ¿Hola? ¿Qué teníamos que hacer aquí? No sé por qué he venido. Ropa, eh. Foto de un perro. ¡Sí! Perforando caja fuerte. No sé qué están haciendo mis aliados. Y no sé cómo lo están haciendo. Ah. Pero me parece muy bien. Tengo que prestar más atención. Este modo es demasiado nuevo. Tengo que consultar qué demonios se suponía que tenía que hacer. Porque obviamente no lo sé. ¡Estoy recargando! Tommy ponme bebidas y zombies y te lo hago. ¡Oye! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Me está andando! Estoy recargando. ¿Tienes ni idea de que no me podés contar? ¿Sabes qué he encargado vosotros? ¿Por qué sigue habiendo mercenarios? ¿Y de qué me están hablando? ¡Au! ¿Qué está pasando? ¿Se puede interactuar con la caja? No. Maravilloso. Espero que haya merecido la pena. Pero no sé lo que hemos cogido. Tío. Me tiran granada. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Esta casa está maldida. Esta pistola no es tan buena contra humanos. Abatir a un comandante de término siempre es un triunfo. Pero leer así, eso me alegraría. De hecho no es tan buena en general. Tenía que haber cogido otra cosa en la caja. También es que me gusta... No mantener pulsado para disparar, sino hacer pa-pa-pa-pa-rafaguitas. Y con esta sí que hace rafaguitas y es peor. Debería mantener pulsado. Yo sigo a Spawn. Spawn sabe a dónde va. Está haciendo una infiltración de esas. Oye, lo de marcar el objetivo que hicimos... ¿Me ha contado o no me ha contado? Porque creo que no me ha contado. ¿Y cómo demonios tiene el As 3 de armadura? Hablando de armadura, nunca me la reequipo. Esto es una costumbre. Esto es cosa del Warzone, yo creo. Y no me acostumbro. Lo de tener que recargar la armadura así a mano. El escudo. Creo que para una noche así, tontuna, prefiero el modo normal. Hasta que no sepa de verdad por qué estas cosas... Yo creo que están sacados los objetivos estos. Están sacados del modo... Anda, mira, mi coche ha vuelto. Gracias. Mientras no conduzca... ¿Cómo puedo asomarme? Asomarse... Es bueno pasar por la... Ah, tengo una máscara anti-gas. Para eso sirve la máscara anti-gas, entiendo. Buen atropello, zombie. Estos zombies son más chungos. Oye, colega, ¿por qué os habéis bajado aquí? Que se está flotando. ¿Cómo cambio de asiento? ¿Cómo cambio de asiento? Cambiar asiento. Hasta luego, pringaos. Yo me encargo del... Atrapa tormentas ese. Ué. No está funcionando. ¿A quién se le ocurre poner estas cosas aquí? ¿Helicóptero en camino? O... El... As... Está en la salida ya. ¡Corre! ¡Me cago en! Ya hemos llegado. ¿Cuándo he cogido la escopeta? No lo sé. Toma por saco. Sigo prefiriendo mapas. Espero que, de nuevo, el siguiente juego de verdad, ya sea el Black Ops. Tengo que encargar todas las armas. Porque... O espero que a lo mejor en el futuro, en un DLC, o pase de temporada, o lo que sea, pongan... Mapas más pequeños, o a lo mejor alguna misión, aquí dentro, que te mande a un mapa pequeño, o algo así. Deberíamos subir al helicóptero. La verdad es que extraer, cuando solamente tenéis que preocuparte por los zombies, es más fácil. Oye. ¿Tú os dejes a un zombie dentro? No me seáis. Y ahora hacer así. Pringaos. Pringaos. Extraer, la verdad es que es bastante fácil, cuando no es contra gente, de verdad. A no ser que haga guau y salte. Uno de estos días lo acabaré haciendo. Eh, nos vamos. No. Eh, sí que me ha contado. Menos mal marcar el mapa táctico. Pues ya está. He cumplido una misión que no sé para qué sirve. Y me anda una llave inglesa. Y una explosión. Buen trabajo. Lo cual... Eh, Jugernog. Y una pegatina. Fantástico. La otra vez extraí, pero no me contó lo de que me había extraído. No sé por qué. Porque a lo mejor dure muy poco tiempo en la partida. El modo este es más lento. Prefiero... Modo normal. Tontuno. De todas formas, cortaré dentro de... Ya mismo. Pero alguna partida tontuna más. Esto va a ser una cosa para cuando sepa qué es lo que tenga que hacer. O a lo mejor ir con gente. Con la que me pueda comunicar. No así yo solo. Puede. Pero siempre puedo seguir a spawn a ver lo que hace. No sabía que estaban los drops. ¿Qué drops? ¿Qué drops? No sé. Eh... Modo normal. Los de Twitch sobre este juego. ¿Qué drops? ¿Cómo va eso? Nunca he visto lo de los drops de ningún juego. No sé cómo va. Eh... ¿Duelo por equipos? Sí. Más fácil. Ah, pero espérate un momento. ¿Duelo por equipos es siempre duelo por equipos? ¿O puedo elegir también algo más? ¿Pero cómo va eso de los drops de Twitch? Yo es que... No lo he... En algún live stream de la gente... Ah, pues este juego tiene drops. No sé qué significa, la verdad, siquiera. Si ves un streaming de X personas jugando aquí, juegos te dan cosas. ¿Y cómo aceptas luego las cosas? Me da igual. Uh, High Rise. Aunque la verdad es que la última lo hice como el culo, pero High Rise. ¿Sabes qué? Vamos a jugar ahora, de verdad. He activado las voces de la gente. A ver qué mierdas dicen. Lo reclamas en Twitch y si enlazas la cuenta con Steam... Puede que lo tenga enlazado, pero no tengo ni idea. Mira, esto es curioso. Estamos jugando en Steam, 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 PlayStation... Y un tío, un símbolo como de PC. Eso debe significar... Epic Games. ¿Estará este juego en Epic? Ah, no. O Battle.net. Battle.net seguro. High Rise, está claro. Bueno, si sale High Rise, yo creo que la gente vota High Rise. Que siempre ha habido clases. Vamos a decir... Su fusil. Quiero infiltrarme esta vez. ¿Puedes hacer otros casas? Uf, qué largo. ¿No querréis que lea? ¿Qué creéis que es esto? ¿Un live stream educativo? Estamos jugando a Call of Duty. Lo primero es lo primero. Center random para allá. Y... Y yo me voy por el bordecito. Me he ido demasiado por el bordecito, pero misterio resuelto. También te podías ver... Hostias. Esto ha sido accidental, pero creo que puedo volver. Interesante. Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Hijo de perra, si me he llegado a dar cuenta antes. Era mío. ¿Y alguien aquí? ¿Nadie aquí? ¿Alguien arriba? Vale, menos mal. Hay cosas con las que puedes contar. El Pilar no tenía que haber contado con él. Se ha desblocado un drop del Call of Duty. ¿Y en qué consisten esos drops? ¿Son cosas para el propio juego? Es que la verdad nunca supe cómo funcionaba. Nunca me interesé en buscarlo. Oh no. Uno de blanco. Sabemos que tiene el poder como el de la otra partida. No quería subir aquí arriba. Quería esconderme. Pero ya sigue corriendo y te digo más. ¡Guau! ¡Ah! Susto. Estoy sin balas. Están ahí. No, están aquí. Están pasando un montón. Está muy lejos. Este está más cerca. Sé que me has visto. Espera. ¿Vamos por fuera o vamos por dentro? Vamos a aclararnos. Ah. Por dentro. Algún día podría activar la cosa de Twitch de los drops. Está subiendo ahí arriba. Lo sé porque a mí me gustaba tan bien. No puedes subirte a sitios sin mi permiso. Yo soy el que se sube. ¿Qué haces ahí abajo? Nunca va nadie por ahí abajo. Y susto. Ese es mi cadáver. Bueno, es saberlo. Esta vez me pillaste. Estaba mirando. Nunca he mirado el minimapa. Me ha dado por mirar el minimapa esta vez. Y ese debe tener fantasma porque no salía. Me salía el otro que estaba ahí al lejos. Y digo. Ah. Pues puedo pillar a ese. Si hago este camino. Y me llevo una. Y cojo la tangente. Eh. No es. Estáis ahí arriba, ¿verdad? O ahí abajo. Estoy muy descarado. Pero tú lo estás más. Qué mal lo he tirado. Espera. 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 Y pringado. Y ahora es cuando recargo. Tonto. Qué susto, joder. Quiero hacer infiltración. Madre mía. Oye. ¿Sabéis los dibujos animados? Cuando hay un... Dibujan en la silueta de la persona. Disparando. En lugar de disparar a la persona. Pues lo mismo. Tío. Esos sacos parecen una persona. Y esa persona parece unos sacos. ¿Sabéis dónde no mira nunca nadie? Aquí. Ah. No tengo nada. Ignorar eso. No. 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 Creo que han matado a un aliado mío a mi lado, pero yo corro. Vamos a hacer lo que digo. Nunca se me mete nadie por aquí abajo, aunque antes se metió alguien. Voy a ver si puedo pillarles por atrás. Este es el camino oficial de pillar a la gente por atrás. Garantizado. Hola. Alguien. Soy tu aliado. Soy tu querido aliado. Soy vuestro querido aliado. Ataque aliado. Porras. Tenía que salir alguien después. Quería pillar a los dos. Bueno, tengo cosas. No, eso es lo que hace. Ah. Tú, 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 tú. Ah, por ti. Que te den a ti en particular. Y ahora un nuevo V. He desblocado un montón de cosas que no uso jamás. Tío, te dan la boca. Y lo sabes. Y tú, ¿qué haces parao, macho? Doom, Doom 64. Sí. No has jugado un Doom en tu puta vida. Ahí, parao. Ahora que es el camino este de abajo, se va a cagar. Ahora es precario. ¿Qué pasa? Esa. ¿Hola? Vaya. ¿Nadie? Está arriba. Por supuesto que está arriba. No te he visto. ¿Te lo puedes creer? ¿Dónde se está yendo la gente, tío? Estoy todo ciego. Si eso hubiera sido extremo, hubiera matado a la liado. Estás en las escaleras. Y no sabes cómo decir que no estás en las escaleras. Me cago. Oye, menos mal. Está feo. No. Quería hacer el salto. ¿Por qué siempre quiero hacer el salto cuando sé que vienen? Tío, en serio. ¿Qué tiene esa esquina? Es el infierno, macho. Vale, quería ponerme en medio de su punto de visión para que se dé cuenta de lo ridículo que está haciendo. Tum, 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 tum. Me encanta que este juego se pueda subir a todos los putos sitios. Espera, espera. Ahora. Que no esperaba que volviera a subir. Sí se lo esperaba. Sí se lo esperaba, sí. Por cierto, está ahí. No. Me cogerá vivo. Creo que se podía llegar. Solo hay una forma de averiguarlo. Sí se puede llegar aquí. Y te digo más. Se pueden subir a los mismos sitios que en el Modern Warfare. Si estuviera un arma de lejos, esto sería útil. Pero como no, de hecho, ahí se puede subir. Y al tejado creo que me parece que se podía, pero no me acuerdo. Era muy complicado. No. 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 Si solo tuviera puntería y un arma de más lejos, serviría de algo. Pero por ahora va a ser que no. Tío, ¿por qué estáis tan lejos? Granada aleatoria. Uh, te he visto. Alá, tú también me has visto a mí. Escaleras, salvarme. Hablando de escaleras. Olvido siempre este camino. Y a veces merece la pena. Esos cubos de basura pensaba que eran alguien. Y ese cadáver también pensaba que era alguien. A ver, técnicamente fue alguien. Casi. ¿Qué respawn es este? Bueno, lo acepto. Por eso pasó uno por abajo. El avión no salía. Espera, 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 espera. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. ¡Ah! Chúpate esa. Güey al barranco. ¡Buen trabajo! ¡No, tío, venga! ¡Es hijo un recuento de votos! He quedado primero, pero bueno. Uno con ochenta y dos. Esta la verdad es que lo he hecho bastante, bastantillo bien. Me he inflado. Laica cerdo. El mapa ese cuando se da bien, se da bien. He conseguido algo que no voy a usar jamás. ¡Buen! Fantasí, ¿por qué? Siempre veo estas recompensas, si no me interesan. Tírale otra. Quiero jugar. Me gustaría terminar jugando la casa. State. State era un mapa muy bueno. Los mapas es que están igual, macho. Creo que te puedes subir a los mismos sitios y eso me interesa. Luego voy a tener que hacer una exploración. ¡Ah! Rush, pero... Pero ha cambiado ese Rush, ¿no? O sea... Hay efectos ambientales. Rush no era tan... En medio de un torbellino. Vale. Otra partida de cerca. Me voy a poner el infiltrador. Si es que le he pillado más o menos el toquecillo al final. Aquí sí que es de verdad una partida de cerca, no como antes. Para empezar. Esto es arriesgado, pero... ¡Ah! No, no. Está loco. Mierda, eso es un enemigo también. Ya lo han matado. Aquí hay demasiada fiesta siempre. ¡No! Tío. Qué susto. Digo, me mata. Joder. No hagas eso. Eso lo quiero hacer yo. Estás mirando al otro pringao. Madre mía. Es que aquí... Esta partida sí que es pequeña. Aquí los respawns son la fiesta. El José mola. Mola demasiado poco. ¡Hala! Vale. Ha muerto con termita de alguien que definitivamente no soy yo. ¡Mamá! ¡Ah! Pistolón. Gracias, aliado. Y ahora hagamos el loco. No sé si ha ido. Normalmente subirse aquí es suicida. Pero... ¿Ha colado? Oye, muérete, porfa. No sé dónde. Meterme literal a que estoy muy vendido. Tío, porque solo veo al José mola ese. Ignoremos eso. Cómete eso, porfa. Anda. Ignora que no te he acertado ninguna bala. Me he quedado sin balas de la principal. Eso de todo, por todas las que he fallado. Creo que va siendo hora de bajar. ¡Guau! Madre mía. Si me llevo a pillar. Me vale. Oye, tú ha liado enemigo. Tú no ha liado. Vale. Yo también quiero ser popular. ¡Wiii! Todo el mundo tiene fantasma, ¿o qué? Nada más que veo a uno. No le ha dado. Creo que justo se ha metido bajo tierra. O sea, en el edificio creo que además ha sido el que me ha matado. Manda huevos. Bueno, pues subo a V, por lo menos. Me voy arriba otra vez, que es lo peor que puede pasar. La gente está usando armas que no sé ni lo que son. Oye, oye, tío. ¿Cuánta vida tienes? ¡Ah! Ah, tiene sentido. Si me duele el cogote es que me están disparando por la espalda. ¡Nor! Vaya. Demasiado donde elegir. Oye, porfa. Por cierto, me pregunto si, me pregunto si, no sé dónde estoy. Había un sitio. Esto lo han cambiado. Esto no era un edificio cuadrado. Esto antes era unos containers que te podías esconder ahí en un huequecito y no te solían ver casi nunca. Y era muy guarro. No sé. Ah, pero yo quiero matar a tu aliado. Deja de dispararme, porfa. Sé que me estás disparando, pero podrías parar. Alá, qué fiesta. No, muérete. Anda, ya estoy cansado de siempre perder los enfrentamientos uno contra uno. Ah, tú no eres amigo. Susto. Tú sí que no eres amigo. Oye, falta de respeto. Oye, 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 oye. Vete más lejos. Hola, compañeros. Sabía que estabais aquí definitivamente. Ahí salía oparda en un momento. Han explotado mil cosas. Ah, jope. Qué mala suerte sin la pata. Están arriba del todo. Quería haber subido arriba del todo. Buah, no, no he hecho nada, pero bueno. Alguien se ha inflao. El José Mola definitivamente no, pero eso ya lo sabíamos todos. Porque nada más que lo veíamos ahí agachado por ahí por los sitios que digo. En esta partida. En otra partida vale, pero en esta no sé qué pretendes. Y... Creo que se ha quedado Kata Crocker. No, sí, no. Anda, ¿puedes denunciar a la gente? No sé ni a quién estoy mirando. Oye. No puedo salir de la sala. No... No sé a quién supuestamente estoy intentando denunciar con darle al triángulo. Vale, no, ahora ya pasa la partida. No estaba señalando a nadie. Raro. Una más, si es State. Pero voy a cortar ya. Que ya va siendo mes. Ruso otra vez. No, tío. Fuera. No quiero repeticiones. Sobre todo si es con el José Mola. Aunque Moga no. Molar. A ver, Molar no implica hacer las cosas bien. Ni siquiera molaba porque estaba ahí agachadito por las esquinas. Eso no es Molar. State, 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 State. Norrus, 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 State. Puedo. Creo que State da más que me gusta a mí. Es una teoría que tengo. Alguien está molando y no es José. Punto caliente. Espera, ¿cómo que punto caliente? No me he metido en combate con el equipo. No, le he vuelto a dar algo raro. ¿A que sí? Tenemos dos escoceses. Eh, por cierto, volví a activar el sonido, pero no he oído a gente diciendo cosas raras. Qué lástima. Que eso era uno de los atractivos principales del juego. O lo típico, que se oiga una ducha de fondo o alguna cosa rara. Una lavadora. Necesito subirme a sitios en esta partida. Necesito ver si están los sitios a los que te podías subir. El arma... Bueno, voy a volver a coger un filtrador. Me ha venido bien. Quiero emprender insultos en otros idiomas. Es verdad. No me van a dejar... Lo malo es que no estamos empezando en la casa. Ah, mira. Tío, siempre hay un spawn, eh. Ah, no. Tú no eres spawn. Tú eres el goz ese, ¿no? Lo mismo da. Ah, objetivo. Objetivo, pero... La casa, eso no es la casa. Puerto, me encanta que ya están pasando a la mitad del objetivo. No se puede subir por ahí. Lástima. Eh. Tú no, mami. Tú no, amigo. Ese tampoco. A ver. La gente bajará por aquí. Y si no baja por aquí, mejor para mí. Porque les pillaré... Están yendo por el otro lado. De hecho, el punto no es pensar que era nuestro. Oigo cosas en flotar. No sé si mato, no sé si hago asistencia, no sé qué hago. Pero solamente veo misiles. En estos modos son misiles. Ah, vaya. Tienes un tío delante y me has ido a mí. Este modo es para cogerse los RPG. Gente, si hay que defender el punto. Vale, pa. Un pan. Un par de disparos de lanzamisiles y luego ya veremos. Habéis ignorado absolutamente todos a este. Pero todos. No sé cómo infiltrarme. ¡Guau! ¡Infiltración! 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 No, ya no tanto. Y me respawnen aquí, oye. Con sus dos cojones. Vale, vamos a hacer el caminito del vivero este. Que debería estar despejado, excepto cuando hay el típico random como yo. Ese viene solo para fastidiar. No, está siendo random. Vale, necesito explorar la casa. Esta casa tiene muchas posibilidades. Sálvame, jacuzzi. Sálvame. Ahí arriba. Ahí arriba te podías subir. Necesito hacerlo. Y lo que es más importante... ¡Ah, el váter! ¡Báter! Tú eres aliado, ¿verdad? El alce. ¡Súbete al ciervo! ¡No! Me tenía que subir al ciervo. Era importante. ¡Eh, eh, eh! Tú no mami. Tú no mami. Yo no puntería. Toma una granada aleatoria. ¡Ah! Anda, si es aquí. ¡Búe! Estoy siendo útil. Mira. Estoy definitivamente defendiendo y no corriendo cual pollo sin cabeza. La forma es que hay que ser triste para hacer esas cosas. Me duele cuando respiro. ¡Eh! Veo pocos misiles. Me parece raro. El punto se ha ido. El misil ha venido. Ciervo, 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 ciervo. Creo que es un reno, en realidad. ¡Ah! Se puede. ¿Y sabes qué es lo más cachondo? Esto. Pensaba que eso era una medida de francotirador. ¡Ah! Me he caído. Pero se pueden subir a sitios turbios. Y me gusta que eso se conserve. Ahora, voy a estar cinco minutos sin ayudar a los aliados. ¡Se sigue podiendo! No me lo puedo creer. ¡Ok! Buena casa. ¡Uh! Sofá. Eso es nuevo. Debería ir de todas formas a ayudar esta vez. Por cierto, si el punto caliente está ahí quiere decir que el enemigo está... Aquí. Y granada aleatoria. Tío, el punto caliente corre que se la pela. Cambia de sitio cada dos segundos. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. ¡Uh! El sofá. El sofá era un punto de referencia cuando te metías por la parte así del bosque. Sigue estando el sofá, macho. Está todo. Básicamente. Lo cual quiere decir que han hecho literal copiar y pegar o de verdad se han molestado en ver los detallicos. Eso está muy lejos. No me mates. Hagamos como que le he dado, ¿vale? Y... ¡No! Ventana. No, pero los modelos obviamente no son los originales. O sea que... Han tenido que retocar. No puede ser un copiar y pegar de verdad. Tío. Me has bloqueado. ¡Qué placaje! Quería entrar por la ventana y me has desviado totalmente para el lado. O sea, por la puerta. Creo que llegamos a la zona objetivo siempre tarde. En otras palabras. Granada aleatoria. Oye, ¿por qué la zona no es nuestra? Vale. He visto, tío, de la casa. Madre mía, se me va a un huevo, ¿eh? Ve. Yo también quiero ser popular que esto da puntos. Da experiencia. Vienen por allí. No vienen por allí pero por la otra parte sí que vienen por allí. Guay. Por cierto, sigo sin saber qué hace mi especial. Oye, tú no a mami. No, no. ¡Eh! Tenemos voz. Tenemos voz. Hola, me asomo y tengo una granada aleatoria. Gracias, granada aleatoria. Sí, se lo ha pasado bien. Ya no está aquí el punto. Estos siguen yendo al antiguo punto. Creo que no merece la pena ni que vayamos a ese punto. Me está disparando en el helicóptero, me parece. Sí. Es lo que tiene. Estos siguen saben lo que hace pero tú ponlo. La casa, la casa. Vamos a... ¡Ah! ¡Qué quiero a la casa de verdad! Alguno de estos días sabré lo que estoy haciendo con mi vida y no merece la pena estar. Así es como se lanzan. Como un campeón. Te he visto. Es que no te he visto pero te he visto. Pero me da igual porque en realidad... ¿Podría priorizar a la persona en lugar de la torreta? Podría porque a la torreta la puedo hacer así. No, no puedo. Aparte, hay otra persona. Aparte, ni siquiera he estado al punto ahí ya cambia demasiado rápido. Nunca me doy cuenta. Ah, no. Me campean. Este mapa no era... Todos los mapas son del Mother Warfare 2 original. Por eso me los sé porque yo creo que fue uno de los pocos que jugué. Mira, hacemos como que la intención era matarlo con la armada todo este tiempo. Y ya está. ¡No! Está loca. No, otra vez no. Esto ya lo he vivido. No lo puedo creer. Paranoia, pienso que veo gente cuando no. Sí te he visto. ¡Ay, me duelo! Le había dado a alguien pero tenía escudo. ¡No! Aquí no hay nadie, nadie, nadie en absoluto. Da igual, está muerto en mi mente. Y esto sí no sabes lo que es. ¿Qué haces tú? ¡Ahí hay un camper! ¡No! Pregunta. ¿Se podía subir por arriba ni de Blas? Vale. Ahí hay alguien. A ver tú. El brujo este raro. ¡No! Estoy consiguiendo un montón de bloqueos y ahí es cuando se sube el volumen un montón. Yo creo que el sonido está bien pero se sube el volumen cuando así ¡Ah, logro! Y es... No, no, tío. Y no se ha muerto. No lo ha matado el otro tampoco. La mala del diablo no... Porque tiene como una capa. No estoy seguro. ¡Jo, tío! Siempre están detrás mío. No vale, no vale. Oye, oye, oye. ¡Qué falta de respeto! Lilicia y Narus. Ya no. Si se han metido un montón de skins que no pegan ni con cola. ¡Wiii! Pero... ¡Au! Ah, estáis también en la ventana. Estáis haciendo lo mismo que yo, vale. Pero no pensaba que esa era esa skin. No me parecía esa skin. ¡Susto! ¡Qué deslizamiento! Están ahí. ¿Y si no están aquí atrás? ¿Y si no están aquí? ¡Ah! Sí, no, no, no. Sí, o sea, es muy turbio lo de meter personajes así con copyright. Sobre todo porque son algunos personajes que no... O sea, que son demasiado exagerados. Quiero rajar a alguien porque me obsesionó. Tengo que necesitar un cuchillo, de verdad. El próximo día tendré cuchillo y estas cosas cambiarán. Es demasiado Fortnite. Yo creo que no tenían que haber tan en plan Fortnite. Por lo menos skins que tuvieran sentido más o menos que sean realistas. Lo que quiero decir con todo esto es que quiero skins del equipo A. ¿Eso es todo? MacGyver a lo sumo. ¡Ay, Dios! Los árboles. Había olvidado los árboles. La infiltración por los troncos. Está As Debil Death. Ya lo sé. Ese es el que quiero pero lo que no quiero es gastarme dinero así que con el pase de batalla intentaré conseguir los puntos gratuitos. no sé ya ni quién me dispara estoy yendo un poco al azar también. Pero la única skin que me interesa es la de As Debil Death. Las demás les pueden dar un poco por culo. Hemos ganado todo gracias a mí definitivamente porque gracias como te llames. Lo de los efectos también es un poco turbio, ¿no? Los efectos de las balas así azulitas. 59 segundos en el objetivo mucho me parece. Joder. Yo no, yo tanto no. Pero bueno, voy a desbloquear no sé qué mierdas. Aunque por cierto las cosas que no ponen gratis no las estoy desbloqueando claro, ¿verdad? Porque no tengo el season pass ese de pago pues le van a dar por saco. Yo solo quiero los CPSos gratuitos y con eso no vale. Ya he jugado State que era lo que quería jugar pero quería jugar en modo normal. Oh, subbase. ¡Ay Dios! Ya recuerdo subbase. Vale, ¿no? Subbase también está bien. Rundown no me ha... Rundown ya la recuerdo. El pueblo del oeste también es grandecito. Todavía me ha pasado así grandecitos. Ah, pero es baja confirmada. Baja confirmada puedo jugar. Una más y ya lo dejo. Pero he abierto lo del audio para que se escuche lo que dice la gente. Lo que dice Paisano Jefe en particular. Espera, espera. Es uno de los que hacen ruidito en el micrófono. Fantástico, ¿no? O sea, ¿qué tal micro? Claro, no vale. Quiero oír sonidos extraños que no sabe lo que es. Eh, bien, por fin, subbase. Creo que lo único que se consigue con el pass son las skins de las. Entonces, ¿por qué pone algunos gratis y otros no gratis? Yo creo que debe ser solamente los gratis los que consigues no teniendo el pase. No tendría mucho sentido si no, ¿no? Nada sé. Esta partida es un poco más grande. Voy a ir con Demoledor. No, no era con la que quería. Da igual, cojo esta clase, no la he probado. Esta partida también puede ser muy caótica. Y eso es bueno. ¿Sabes lo que podrían hacer? Podrían meter estos mapas para el modo zombie. O algo. Por si hacen luego que no sea todo lo del modo este mundo. Ah, no, tengo drones. ¿Por qué tengo drones? He decidido que no me gusta este camino. No me gusta ir por fuera. La gente tenía que estar ya por ahí. Liándola. Así que voy para adentro. No esperaba que no hubiera nadie. He visto a alguien, lo juro, no estoy loco. Puede que haya una mancha de la ventana, puede ser. tun, 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 no, asusto. Espera, espera, había más gente ahí. ¿Qué hacen por ahí por fuera? Ah, no, lo que se me estaba marcando en mapa son tags de esos para coger. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No habéis matado a nadie, no tenéis pruebas, no tenéis pruebas. ¿Por qué me miente el radar? Mía. Tío, cómo sois tan guarros, cabrones. Siempre en el suelo tirado un macho, vais a pillar algo. No habéis matado a nadie. Ah, ni a mí tampoco. Ah, dron, diles algo. No. El delizamiento no fue la solución. No son cuchillazos, es que no tengo el cuchillo, yo creo que el cuchillo hay que equipárselo o algo así. Le pego con la culata del arma, pero pega más rápido que en otros Call of Duty, lo cual, pues mira, tampoco está tan mal. Mío, 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 dron, a por él. Estoy recarregando. ¡Ah! Pues le ha dado. Veo fantasmas, te lo juro. Te juraría que ahí habéis visto una persona. Puede que fueras tú, pero creo que no. Tío, no te da la vergüenza. Hay que hacer así, dron aleatorio. E irse. Me han dado. Y te digo más, guaj, ¿no? Me encanta el salto. El Dolphin Dive. ¡Buee! ¡Susto! Aunque te deja vendidísimo, pero ¿y si cuela? ¿Qué? Dron a la ventana esa. ¿Había alguien? Y aquí también, tío. Estás justo... has conseguido moverte todo el rato a través del pilar para que no te viera. Voy a subir. Y por subir quiero decir... No, nadie te ha disparado. ¿Mentira? ¿Sí o qué? Van a ir a por el game... a por el Taja alguien. O tal vez debería ir yo. La gente arrastrada por el suelo, de verdad. Son los arrastritor. Perdón. Espero que no haya fuego, amigo, en este modo. Ante la duda, el suelo, ¿eh? Oye. Estoy recargando. Hay gente. Hay que hacer algo. Estaba recargando. Siempre estoy recargando. Recargo cuando no hace falta. Lo sé. No puedo evitarlo. Mátalo, dron. Cuidado al disparar. Lanzando a la nada. Me han dado. ¡Hala! ¡Uf! ¡Fuaya! Quiero decir skill. Vaya. Que alguien coja mi chapita, por lo menos. ¡Fuaya! No. Ante la duda, prepara el dron. Esto parecieron unas piernas. Por cierto, creo que se podía subir a esa ventilación. ¡Hala! Hablando de subirse a cosas. Espera, quieren tu tag. Hay que impedirlo. Cambiando cargador. Hay aquí en este edificio. ¿Cómo accedo a este edificio? Nada, da igual. Ya sé cómo accedo a este edificio. ¡Joder! ¡Tío, macho! La gente tiene una reacción en cuanto notan que alguien les dispara o algo. Lo primero, tirarse al suelo. No sé cómo tienen ese impulso. Lo han adquirido durante muchos años, yo creo, de esto y yo no lo tengo. O sea, es una cosa que no sé. Cuando noto que ocurre algo, lo que sea, al suelo. Y a mí no me sale. puede que estuviera muy a mi lado. A por el dron. si le dan el coronado. ¿Lo ves? Al suelo. Oye, ¿cómo? Eso ha sido completamente antinatural. Ha hecho la croqueta espacial cuando le disparaba y se ha revueltijado ahí y no le he dado. ¿Seguirás aquí como un campeón? No. Tú no, mami. Al suelo, ¿eh? A batido. UOV enemigo activo. Destruir el objetivo. Corre, corre, corre para allá. ¿Eh? Joder, está la gente en cuenca. Da igual, no hay dolor. Infiltración. Ah, estás ahí arriba. Digo, esquivo la Claymore, no se espera que venga, ¿no? Sí se lo espera, sí. Vale, se puede pasar por submarinos, nunca lo probé. Eso ha sido un truco de magia. Ahí no había nadie, de repente sale una explosión y hay un tío así, ¡eh! Magia, yo creo que le ha ocurrido lo mismo en su caso a mí. Si no hay nadie, ¡puff! Y aparece como el mago. ¡A por el dron! Demasiados aliados, no lo comprendo. ¿Queréis balas? ¿Puede? Más random, más random, más random por aquí. ¿Está alguien arriba? Podría haber subido, qué tonto. ¿Puedes esconderte? ¡No! Quiero matar con el dron, hijo. Yo subo como si tal cosa, hola. No sabía que no iba a llegar a ninguna parte, pero... Pero el dron no perdona. Están por aquí abajo. Lo sé, lo huelo, lo siento. ¡Joder, cómo! ¿Por la puerta? Yo tiro y corre. Ahí tenía que haber muerto yo. ¿Por qué empecé a disparar como media hora más tarde? Eres, eres un campeón, ¿eh? La gente en este juego son unos champions. Ven el... O sea, está aquí, está aquí el tag haciendo... ¡Uuuh! Y para no cogerlo, has tenido que esquivarlo a posta. La madre que le parió. Vale, definitivamente por aquí no puede haber nadie por el límite del mapa, pero... Tengo que mirarse de alguien por aquí. Antes lo había. ¿No? Este sitio también para campear era muy cabronías. Qué raro que no estén estos cristales rotos. Nadie ha campeado por aquí. Tío. Habemos los huevos. Luego vamos perdiendo y no sabemos por qué. No confirma la baja en nadie. Pero en nadie. Podría ir yo detrás del grupo cogiendo los tags, macho. Son gratis. Ahí, aquí hay otro. Mira, a ver si me cuenta. No hemos llegado al límite de 75 porque yo creo que otro equipo tampoco debía coger los tags. Es una cosa... A mí se ve por ahí así. Mira, un tag gratis. Ah, pues han denegado unas cuantas. Confirma uno que ha confirmado cuatro. Ah, no, pero mira, se ven, se ven, vale, se ven, pero uno ha matado 26, pero solo ha confirmado 10. ¿Por qué? Porque habrá campeado. Si no confirma no vale de nada. A ver, vale de un poco, pero no tanto. Yo qué sé. No me saques y sobre todo no saques a los demás de juego en equipo y ya está. O de todos contra todos, tío, de todos contra todos es más caótico aún. Molaría si puedo elegirlo. Técnicamente puedo elegir lo que quiero y lo que no quiero. Controlo a lo mejor lo voy a quitar. O no, dominio, no sé cuál es este. Ah, turnos para atacar y defender. No me han salido ninguna vez hoy. Bueno, da igual. A lo mejor algún día hago así partidas de todos contra todos porque eso sí que es el caos máximo cuando me haga una loadout y pueda ir con armas de ir de cerca que es lo mío. Pero bueno, eh, está entretenido. ¿Es reciclaje a casco porro? Sí. Pero es que es lo que quería. Los mapas es que son muy buenos porque el Modern Warfare 2 tenía mapas cojonudos y luego estaba The Rail pero vamos, no hablamos del tren. 70 pavos siguen siendo 70 pavos sobre todo porque la historia me da igual y no la pienso jugar. Nunca he jugado a la historia de los Call of Duty EA. Si le pillo el rollo al modo zombies bien, si no, bueno, el modo multijugador normal está entretenido pero espero que el siguiente Call of Duty de verdad sea el Black Ops porque quiero mapas nuevos de zombies sin tener que irme a jugar al Black Ops 3 como siempre obviamente para decir mapas custom pero bueno algún mapa custom volveré a jugar porque es lo mío zombies custom pero bueno mañana a lo mejor juego también por la noche si no tengo otro plan que todavía no estoy seguro así que jugar al multijugador al zombies le tengo que pillar el rollo a lo mejor tengo que mirar oye porque creo que los objetivos son los mismos que en el modo ese DMZ que se puede jugar aquí también me parece en alguna parte DMZ creo que son creo que es como esto creo que es hacer misiones y no sé qué pero no lo entiendo tío que hace spawn es que me parece muy raro tío warzone spawn y luego ves aquí ah militar militar viva América USA USA no sé es como que me pega menos en Fortnite por lo menos es ridículo ya para empezar esto es como más serio interrogación aunque realmente es la jugabilidad lo menos serio del mundo no sé pero bueno zombies si no fuera mundo abierto no me gustan los juegos de mundo abierto ya en general pero bueno le intentaré ver si sacan alguna actualización cuando saquen el easter egg si el easter egg mola que es lo único que me importa ya veremos el modo normal como no es de rondas como no hay tampoco un desafío así de sobrevivir y sobre todo si tuviera gente para jugar a 3 comunicándonos a lo mejor es más entretenido yo solo así con la gente y a lo random no sé a lo mejor puedo meterme sin compañeros y simplemente ir a hacer lo que me salga de los huevos a lo mejor así lo entiendo mejor luego lo probaré alguna otra vez pero bueno ha sido una cosa que he hecho hoy y puede que haga mañana y a lo mejor no vuelvo a hacer en sabe dios cuándo es lo que hay pues nada nos vemos en otra ocasión véase mañana adiós y y y y y y Gracias por ver el video.